La clase ha comenzado y será mejor que nadie tenga comida. Oh, cierto. Nada de bocadillos. Eso lo veremos. Una porrista debe tener sus pompones. ¿Una nueva rutina? Sí. ¡Vamos, equipo! ¡Miren esos pasos! No querrás llegar tarde. O pasar hambre. ¿Necesitas esconder tus dulces? No hay problema. Mira y aprende. ¡Acto ahí mismo! ¿Cuál es el problema? No tengo nada. Entra de una vez. Como usted diga. ¡Oh, no! ¡Mi escondite! ¡Voy a caer! ¡Ayuda! ¡Santo cielo! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? Esto no es mío. Dije que nada de dulces. ¡Nunca! ¡Oh! Fue mi error. Me alejaré unos momentos. Oigan, ¿este bolo por aquí? De hecho... Tengo una idea. Una excelente idea. ¿Alguien dijo zapatos nuevos? Hola de nuevo. ¿Me permite pasar? Esta vez no tengo dulces. ¿Lo ve? ¡Nada! Gracias. Estaré vigilándote. Nadie rompe mis reglas. ¡Qué raro! Eso salió bien. Merezco un pequeño premio. Cerveza de raíz. Mi favorito. Vaya, qué libro más interesante. Qué bueno que traje aperitivos. Es tan refrescante. ¡Ah! ¡Oh! Debo ir a clase. Pero mis bocadillos. No puedo llevarlos conmigo. ¡Oh! No, mis libros. Vaya, qué día. ¿Ah? Espera un minuto. Acabo de tener una idea brillante. Nunca me separaré de mis bocadillos. Solo tengo que ser menos obvia. Pero primero necesitaré un poco de creatividad. No te preocupes. Pronto tendrá sentido. Hora de los Skiddles. ¡Wow! Ahora el señuelo ideal. Bienvenidos a casa, pececillos. Hola. No se permite comida. Por supuesto. Pero estos son solo mis peces. No son adorables. No me gusta dejarlos en casa. De acuerdo. No puedo creer que funcionó. Ser creativa me da sed. ¿Hay alguno rojo por ahí abajo? Mmm. Delicioso. Aquí no pasa nada sospechoso. Hora de la segunda ronda. Cuidado, mundo. Esta rutina será genial. Vamos, equipo. ¡Vamos! ¡Uhú! ¡Vamos! Dame una A. ¡Oh! Lo siento. Oh, cielos. Eso no puede ser bueno. Supongo que me dejé llevar. Bueno. Ups. Ese no fue un movimiento ganador. ¿Puedo arreglarlo? Se ve mal. Oh, eh... ¿Qué pasó? ¿La lámpara? ¿Cómo pudiste? Los niños de hoy no tienen respeto. Ya sé qué hacer. Resiento un futuro brillante. Hola de nuevo. Detente. No tengo comida. No, es solo una bombilla. ¿Ah, sí? Bien. Pasa. Adiós. Como si ella pudiera engañarme. Qué profesora tan crédula. Me encanta el chocolate. Oh, claro. Ya entiendo. Sí, sí. Tiene sentido. Solo muerdo mi agujeta. Nada raro. Hmm. ¿Jake está comiendo? Echar un vistazo. Parece una agujeta. Esperen. ¿Qué es eso de ahí? No es una agujeta. ¡Jake! ¡Nada de dulces! Bien. Lo siento. ¿Y ahora qué? Tengo hambre. Oh, creo que tengo una idea. Solo tomaré un poco de agua. Oh, qué agua tan deliciosa. Es decir, refrescante. Jake, puedo verte. Tampoco puedes comer dulces de un vaso. Oh, de acuerdo. En serio, ponte a trabajar. Hmm. Siempre muerde ese marcador. Eso me da una idea. Hora de unas golosinas. Le quitaré la tapa a mi marcador. Y ahora extraeré toda la tinta. No olvides la punta. Ja, es más grande de lo que pensaba. Es importante limpiarlo. Próximo paso, los dulces. Solo debo meterlo en el marcador. Entra perfecto. Mete la tapa trasera. Y todo listo. Un marcador de dulces. Mmm. Sabe tan bien. Podría comerlo todo el día. Jake. ¿Qué estás comiendo? Nada, señor. Solo muerdo el marcador. Como usted. Oh. Disculpa. Continúa. Muy bien. No puedo creer que funcionó. Esta es mi clase favorita. Es importante que la pizza sea redonda. ¡Claro! Redonda. ¡Brillante! Los ingredientes deben ser frescos. Ingredientes frescos equivalen a pizza fresca. ¡Véanlo ustedes mismos! ¡Guau! ¡Pizza! Es la mejor clase jamás. Oh, pizza, te amo. ¿Qué le pasó a mi pizza? No. Solo era un sueño. ¡Espera! ¿Jake mordió su borrador? Tal vez sigo soñando. Echar un vistazo. Parece un borrador normal. ¿Y se puede usar como borrador? Jake, ¿cómo comiste esto? Solo una mitad es un borrador. Y la otra es un dulce. ¿La otra es un dulce? ¡Es un dulce! ¡Malvavisco! Y es fácil de hacer. Toma tu borrador y empújalo. Necesitarás un malvavisco. Entra bien y parece un borrador. Sí, malvaviscos en cada clase. Malvaviscos por siempre. ¡Qué hermoso día! ¡Es tan lindo estar al aire libre! ¿Qué opinas? ¡Guau! ¡Asombroso! Aquí está mi pintura. Estoy tan feliz con ella. ¿En serio? Está bien. Espera, ¿escuchas eso? ¡Sí! ¡Es una abeja! ¡Ah! ¡Déjanos! ¡Chu! ¡Chu! ¡Oh, oh! ¿Lexy? ¡No! ¿Qué está haciendo? ¿Se fue? ¡Guau! ¡Eso está muy bien! ¿Qué pasa ahora? Hola. ¿Es una abeja gigante que habla? ¿Qué está haciendo? Mmm, este sándwich se ve sabroso, pero le falta miel. Mira esa dulce, dulce miel. Quiero probarla. Voy a disfrutar esto. Espera. Mmm, es tan pegajoso. Necesito deshacerme de estos guantes. Así está mejor. Esto es tan extraño. ¿Podemos seguir? Hola. Necesito tu ayuda. Sí, ahora mismo. ¡Guau! Entrega inmediata. Veamos lo que tenemos. ¡Oh! Más guantes. Espera. Esto me da una idea. Oigan ustedes dos. ¡Atrápenlos! Ah, el amarillo no es mi color. ¿Qué se supone que debemos hacer con ellos? Ah, es el ajuste perfecto. Quiero que hagan un Pokémon. ¿Con un guante? Mmm, esto podría ser complicado. No estoy muy segura de qué hacer, pero lo intentaré. Inflaré el guante. Luego le haré un nudo. Se ve bien. Pero hay más que hacer. Doblaré los dedos del medio hacia abajo. Necesitaré un poco de cinta. La usaré para mantenerlos en su lugar. Ahora puedo voltear el guante. Haré lo mismo con otro guante. Los pegaré juntos. Ahora necesitaré un globo. Debo envolverlo alrededor de los guantes. Tengo que ser cuidadosa con esta parte. No quiero reventar el globo. Estos serán los brazos. Necesitaré otro globo para la cola. Pegaré la parte posterior de los guantes. Ahora dibujaré un círculo en el guante superior. Esto va a ser un ojo. Le pondré una nariz. Y luego una gran sonrisa feliz. Ahora haré las orejas. Solo debo colorear una pequeña sección. Oh, claro. Pikachu necesita mejillas sonrosadas. Son fáciles de hacer. Solo dos círculos rojos. Me aseguraré de que estén en el mismo lugar. Listo, es suficiente. ¿Se parece a Pikachu? Hola, pequeño. Míralo, es increíble. ¿Hiciste eso con unos guantes? Supongo que tengo un nuevo amigo. ¿Qué vas a hacer? No sé. Esto está bueno. Espera. Ya sé. Lo tengo. Hagamos a Pikachu. Comenzaré con dos ojos saltones. Los presionaré sobre el guante. Tengo dos pegatinas de fieltro. Estas serán las mejillas. Voy a colorear dos dedos con un marcador negro. Ahora lo insertaré en la taza. Doblaré el guante alrededor. Ahora le daré la vuelta a la taza. Necesitaré un bisturí. Haré dos pequeños cortes. Luego pasaré un popote a través del agujero. Solo hay una cosa más que hacer. Meteré el guante en la taza. Listo, eso es todo. Ahora tengo que soplar. Y aparecerá Pikachu. ¡Tadá! No, no te atrevas. Quédate atrás. Sé karate. ¿Por qué hiciste eso? ¡Qué abeja mala! Mira, trabajé muy duro en esto. Esto es tan injusto. Está bien, Meg. No estés triste. Pero eso significa que podría ganar. Mmm, esta es una decisión fácil. ¡Lexy gana! ¡Yuhuu! ¡Felicitaciones! ¡Wow! Me encanta este canal. Es mi favorito. Tina es muy divertida. ¡Oh, oh! Mira. Eso estuvo fuera del lugar. ¡Vamos! Fue divertidísimo. De todos modos, tengo algo que mostrarte. Es mi gallina. Es muy linda, ¿no? ¿De verdad te gusta eso? ¿Sí? ¿Por qué? Prefiero los Puppets. Son mucho más divertidos. ¿Puppets? Esa moda ya pasó. Ahora la tendencia son las gallinas. No, los Puppets son los mejores. Y tu gallina tiene un pelo ridículo. ¡Oh! Mira lo que hiciste. Lo haría de nuevo. El pelo de mi gallina es hermoso. Está tan de moda. Oh, no. No es. Espera. Así será, ¿verdad? Este juego se juega de a dos. Me siento tan glamorosa. Ese color no te queda bien. Dejen de discutir. Ups. Lo siento. Traten de relajarse. Este es el próximo desafío. Asquerosos, asquerosos, bichos. De acuerdo. Estoy segura de que podemos hacerlo. ¡Guau! ¿De dónde salió esto? Mira cuántas cosas. Definitivamente podemos hacer algo genial con ellas. Espera. ¿Tenemos que compartir? Yo lo vi primero. Es mío. Suéltalo. Mejor empiezo. Tengo un plan. Primero debo dibujar una mariposa. ¡Guau! A veces me impresiona a mí misma. Ahora tengo que cortarla. No necesito estas piezas pequeñas. Las quitaré. Oh, esa es una buena idea. Voy a usar esta cuchara. Debo romper el mango. Luego le aplicaré el pegamento al ala. Le pegaré la cuchara. Haré esto por todos lados. Me alegro de haber comprado esa bolsa gigante de cucharas descartables. Ahora pondré pegamento en la cabeza. Y también en el cuerpo. Eso debería bastar. Usaré un pincel para extenderlo. No puedo olvidarme de las antenas. Haré lo mismo en el cuerpo. Lo espolvorearé sobre el pegamento. ¡Guau! Me encanta este color. Pondré pegamento en las cucharas. No necesito mucha cantidad. Solo una capa ligera. No quiero dejar ninguna cuchara sin pegamento. Luego espolvorearé más brillo. Usaré un color diferente. Debo trabajar rápido. No quiero que el pegamento se seque. Usaré purpurina morada para las cucharas exteriores. ¡Ese es todo! Sacudiré el exceso de brillo. ¡Es tan colorida! Se ve bien. Está bien que estés celosa. No tienes ninguna oportunidad. Bueno, tómalo con calma. Estoy segura de que puedo vencerte. Dibujaré un círculo en un pedazo de cartón. Ahora lo cortaré. ¡Hola, Meg! ¡Naná! Eso fue infantil, pero divertido. Haré agujeros en el círculo. Debo hacer ocho agujeros. Cuatro de cada lado. Justo así. Ahora pasaré una brinda por uno de los agujeros. La abrocharé, pero dejando un pequeño lazo. ¡Perfecto! Ahora rociaré pegamento sobre el cartón. Puedo usar una brocha para extenderlo. Tengo que llegar hasta el borde. Luego le echaré purpurina encima. Estoy usando un brillo morado oscuro. Es ideal para lo que estoy haciendo. Luego agregaré un par de ojos. Me desharé de la brillantina suelta. Terminé. Hice una linda araña. Hasta tiene una telaraña. Cuidado, se está moviendo. ¿Alguna vez has visto una araña tan adorable? ¿A dónde va? ¡Ah! ¡Oh! ¡Eres tan molesta! Solo era una broma. Espera. ¡Una araña! ¡Ah! ¡Besaste de ella! ¡Uf! ¡Eso fue aterrador! ¡Oh! ¡La conozco! ¿En serio te juntas con una araña? Es hora de evaluar. Quiero ver sus obras de arte. ¡Es un empate! ¡Bien hecho! Ambas lo hicieron muy bien. ¡Me estoy emocionando! ¡Sí! ¡Gané de nuevo! ¡Ambas ganamos! Los trucos escolares que valen su peso en oro, especialmente si te ayudan a pasar una prueba. Pero ten cuidado. Tienes que ser astuta para salirte con la tuya. ¿Jennifer? ¡Lo siento, profe! Hoy estamos revelando increíbles trucos escolares. Fotosíntesis. Creo que sé sobre estas cosas. ¡Oye! ¿Has estudiado para el examen de mañana? Soy Jennifer. Estudio todo el tiempo. Es tu problema. ¿Cómo respondió ella a todas esas preguntas? Todo esto de estudiar me da sed. Ella no está mirando. Voy a aprovechar. Solo tengo un minuto. ¡Hola, preciosas respuestas! ¡Son tan hermosas! No puedo memorizar todo esto. Pero esta envoltura de plástico puede ayudar. ¡Sí, bebé! Si pongo el plástico sobre el papel, haré un círculo donde están sus respuestas. Luego lo pongo sobre mi propio examen. Esto es genial, ¿no? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Nada. Solo estoy mirando mis dulces. Eres muy rara. Ahora es el momento de la verdad. ¡Bingo! ¡Se alinea perfectamente! ¿Llegué tarde? Esta clase debería ser muy fácil. Las matemáticas son lo peor. ¿Qué? No sabía que había una prueba hoy. Ni siquiera estudié. ¿Crees que la profesora se dará cuenta de esto? ¡Ah! Ella no está mirando, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Jennifer? Señorita. Es mejor que no sea tu libro de matemáticas. Bueno, eso no funcionó. Quizás pueda mirar el examen de Kate. ¡Qué astuta, Jennifer! ¿Jennifer? Estaba estirando, profe. ¿Qué voy a hacer? ¡Jennifer! ¡Ya he tenido suficiente de tus tonterías! ¡Oh! No puedo reprobar esta clase. ¡Oye! ¡Mi anillo! ¡Era la respuesta todo el tiempo! ¿Tienes papel cuadriculado? Agarra unas tijeras y corta un montón de cuadrados. Engánchalos juntos para hacer un libro. Entonces, escribe las respuestas. Es pequeño, pero legible. Una vez que hayas puesto las respuestas, pega la parte superior a tu anillo. Una vez que esté seco, ¡ya está listo! ¡Oh! ¡Puedo sentir el poder! ¿Quién sabía que las matemáticas podrían ser tan fáciles? Y la profesora ni se dará cuenta. Actúa normal, Jennifer. ¡Tengo mis ojos en ti, Jennifer! ¡Puede que necesites gafas nuevas, entonces! ¡Sí! Como pueden ver, los colores de esta pintura son simplemente divinos. Evocan las noches de verano y el sentimiento de tentación. ¡Oh! ¿Bien? ¿Están listas para empezar? ¡Hagámoslo! ¡No se preocupen! ¡Estoy bien! ¡El arte puede ser peligroso! ¡Es todo! Ahora trabajar en sus propios lienzos. Estaré aquí si tienen alguna pregunta o necesitan algún consejo. ¡Estoy lista para hacer mi propio arte! ¡Excelente! ¡Realmente siento estos colores! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Colores! ¡Dame colores! ¡Más estos colores! ¡Y estos también! ¡Sí! ¡De eso estoy hablando! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Esa es la pasión que me gusta ver en mi clase! ¡Parece que me ha quedado sin tinta en este! ¡Voy a tomar otro! ¿Dónde están los marcadores? ¡Los tomó todos! ¡Ahora qué rayos voy a hacer! ¡Algo más de esto por aquí! ¡Sí, exquisito! ¡Esto es ridículo! ¿Cómo se supone que voy a trabajar sin ningún material? ¡Espera un segundo! Creo que tengo una idea. ¡Aquí voy! ¡Me encantan estos pequeños libros para colorear! ¡Solo tengo que colarme aquí! ¡Tengo que tomarlos! ¡Me pareció oír algo! ¿A dónde fueron para ahora mis hisopos? ¡Me pican los oídos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Espera! ¡Cálmate! ¡Todo estará bien! ¡Tengo mis suministros! ¡Estoy bien! Bueno, la primera etapa de mi plan fue un éxito. ¡Ahora a trabajar! Voy a envolver este hisopo de algodón con este papel de seda. Voy a cubrirlo todo. Y ahora es el momento de un poco de cinta. ¡Realmente me encanta! ¡Es tan bonita! ¡Ahora solo envuelvo esto alrededor del hisopo! ¡Se ve genial! Sumergiré el extremo del hisopo en la tienta. ¡Haré una pequeña prueba! ¡Salvé mi proyecto de arte! ¿Y por qué hacer solo uno cuando puedo hacer un arco iris? ¡Bien! ¡De vuelta al trabajo! ¡Bien, obra de arte! ¡Te extrañé! ¡Pero estoy de vuelta con más color! ¡Jeje! ¡Soy la mejor artista de todos los tiempos! ¡Listo! Creo que esta podría ser mi obra maestra. ¡Muy bien, clase! ¡Veamos tu trabajo de hoy! ¡Aquí está el mío! ¡Me encanta! La mía es una expresión del pavor que se sienta en una escalera oscura. ¡Ok! ¡Déjame echar un vistazo! ¡Bien! ¡Veo uso de azul y reflejos de naranja aquí! ¡Ok! ¡Tienes una colección de trazos! ¡Oh, ¿qué es esto? ¿De dónde sacaste estos pequeños marcadores? ¡Excelente! ¡Los amo! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, querida! Voy a tomar prestado esto, si no te importa. ¡Vaya! ¡Bien la entrada de mi diario en la que estaba trabajando! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué estaba haciendo? ¡Oh! ¡Mira ese bolígrafo! ¡Es muy lindo! ¡Es mi favorito! ¡No puede ser! ¿Estás viendo lo que estoy viendo? ¡Bien! ¡Eso es todo! ¡Déjame revisar mi situación financiera! ¡Estoy segura de que tengo suficiente! ¡Vaya, chica! ¡Eso es un montón de monedas! ¡Y no mucho dinero! ¡Mmm! ¡Está este viejo bolígrafo! ¡Vuelvo enseguida! De acuerdo a esta cosa no es linda mejor tomo algunas medidas voy a poner un poco aquí al final y luego deslizaré esta tapa de plástico ahora un poco de espuma otra línea de pegamento en el borde de esta pieza de espuma luego necesito envolverlo quiero mantenerlo lindo y recto luego usaré este pequeño tubo para hacer hendiduras circulares en la espuma más pegamento es hora de un poco de brillo voy a verter todos estos bonitos pedacitos en el tubo y también necesitaré líquido terminaré ese extremo con más pegamento y espuma a continuación pegaré también las partes del bolígrafo ¡Qué lindo unicornio! ¡Sí! Oye Julie tengo algo para ti te hice un bolígrafo ¿Qué? ¡Oh Dios mío! ¡Lo amo! Eres la mejor amiga que he tenido espera un segundo también tengo algo para ti toma te hice un origami ¡Oh vaya! ¡Gracias! ¡Oh no es buena doblando papel! ¡Wow! ¡Mira todos esos destellos! ¡Increíble! ¡Es el mejor bolígrafo de todos los tiempos! ¿Sabes que haría la clase más interesante? ¡Oye! ¿Quieres? El profesor no se da cuenta habla mucho ¿Disculpen? ¿Viene? ¡Actúa natural! ¡Hola profe! ¡Por favor no mis dulces! ¡Qué tonto! ¡No te preocupes! ¡Sofía! ¡No más riesgos! ¡Sofía! ¡En serio! ¡No quiero problemas! ¿Más para mí? Será mejor que me concentre Un minuto ¿Por qué no lo pensé antes? ¡Tengo la mejor idea de todas! Toma una lata de lápices como esta Traza el fondo ¡Hora de cortar! Con pegamento caliente en medio del círculo Un patrón en zig-zag sirve Pega tus lápices por la parte inferior ¡Perfecto! Y de vuelta a tu lata Con los dulces dentro Pon encima los lápices ¡Así! ¿Tomas el primero? ¡El azul es mi favorito! ¡Cúbrelo antes de que nos vean! ¡Somos buenas siendo astutas! ¡Segunda ronda! Bien, llevo dos ¿Catorce? ¡Quiero un descanso dulce! Sí, pondré catorce ¿O tal vez sean quince? Estos problemas son difíciles Tal vez solo más azúcar ¡Piensa, Sofía! ¡Piensa! ¿Qué? ¿Qué soy, una cabra? Debo cambiar el método para comer De hecho ¡Oh, sí! ¡Mi cerebro ya funciona! Toma tu dulce y llévalo a perforar ¡Así! Ya que tienes un agujero ponle hilo y amárralo ¡Es un separador de dulce! ¡Eso me hará leer más! ¡Estoy lista para hoy! ¡Hola, rico separador! ¿De dónde lo sacaste? ¡Wow! No podía esperar más Sí, le prestamos atención ¡Lo engañé bien! Debería venderlos ¡Sólo una idea! ¡Ah, son los mejores dulces! ¡Oh, no! ¡Busca comida! Creo que tiene una varita detectora ¡No! ¡No los dulces! ¿Qué hago? No perderé mis bebés de azúcar Debo esconderlos Debo esconderlos de inmediato Tal vez en mis zapatos Bueno, los esconderé aquí abajo ¡Uy! ¡Mis planes fallan! ¡Oh, qué libros tan pesados! ¡No! ¡Mi globo! ¡Se rompió! ¿Qué haré? ¡Quieto, globo! ¡Ya vuelvo! ¡Oigan! ¡Ese globo es la solución! Ok, tú vienes conmigo ¡Hola! ¡Lista para la clase! Bien, primero debo revisarte ¡Ay, que mi plan funcione! Hmm, parece que no tienes nada ¡Listo, pasa! Trajiste un globo terráqueo ¡Bien! Ok, ¿la profesora no me ve? Voy a abrir mi globo y comer algo Ahora cerrarlo ¡Sí! Este chocolate es el mejor ¿Saben qué falta? Un dulce No me ve es mi oportunidad ¿Y ese ruido? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sí, tengo dulces ¿Qué? ¡Rompiste las reglas! ¡No puedo creer que lo hicieras! ¡Dame eso! ¡Hora de una buena tiza! ¡Ugh! Debo odiar los dulces ¡Esperen, ¿qué hace? ¿Está comiendo tiza? ¡Oh, sorprendida! Te contaré un secreto Tomé palillos de galleta y les puse malvaviscos Puse más de uno ¡Listo! ¡Cuatro malvaviscos! ¡Entra la caja! Y la diferencia no se nota Toma ¿Quieres uno? ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Qué ingeniosa! ¡Oh, cielo! ¡Se me acabó la tiza! ¡Rayos! ¡Necesito otra! ¡Oh, no! ¡Era la última! ¿Y ahora qué? ¡Oh, qué es eso! ¡Tienes tizas! ¡Perfecto! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Esta tiza es mía! ¡Rápido! ¡Cómela! ¡Oh, cielo santo! ¡Está muerta de hambre! ¡La salvaré! ¡Ten! ¡Toma tu dulce! Aquí el próximo reto Creo que puedo arreglarmelas O... tal vez no ¡Qué molesto! ¡Los círculos son estúpidos! ¡Otra vez! ¿Soy bueno o no? ¡Wow! ¡Tengo tanta hambre! ¿Oíste tú? ¡Me salté el desayuno! ¡Qué bueno que traje esto! ¡Hola, amigo! ¡Discúlpame, Emily! ¡Conoces las reglas! ¡Se me olvidó! ¡Da vuelta los círculos entonces! ¡Ahora sí que duruñe! ¡No puedo concentrarme! ¡Oh! Un momento El maestro no está mirando ¿Verdad? Tengo un plan Que implica algunos círculos Es decir, pequeños círculos de chocolate Es la hora del espectáculo ¡Hagámoslo! ¡Tiene buena pinta! ¡Mmm! ¡Emily! ¡Oh, metí la pata otra vez! ¡Funcionó de maravilla! ¡Esto es brillante! ¡Oh! ¡Quiero un poco! ¡Yo también tengo hambre! ¡Espera! ¡Mi caja de crellones! ¡De esto estaba hablando! ¡Es hora de los cereales! ¿He sido claro? ¡Oh, sí! ¡No te molestes y tomo uno! ¡Delicioso! ¡Funciona! ¡Impresionante! ¡Ey! ¡Eso es muy elegante! ¿Quieres un poco? ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mira este truco! Solo vierte el cereal aquí Entonces es hora del pegamento Y por pegamento me refiero a la leche Ambos son blancos, ¿verdad? Nada puede interponerse entre un niño y sus cereales Ni siquiera las reglas de la escuela ¡Que empiece la fiesta! Espero que el maestro no esté mirando ¡Guau! ¡Tan elegante! Quizá la clase no sea tan mala ¿Qué pasa ahí detrás? Solo dibujo, señor ¡Vale! ¡Ey! ¡Dame un poco de eso! ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Vuelo, papas fritas! ¡Alto! ¡Dámelas! ¡Oiga, cómprense las suyas! ¡Estos niños! ¡No puede verme! ¿Qué voy a hacer? ¡Piensa en algo! ¿Pero en qué? ¡Oh! ¡Es Molly! ¡Hola, Molly! ¡Te ves muy bien hoy! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo leí anoche! ¡Es muy interesante! ¡Alto! ¡Déjame ver eso! ¡Pero es mi favorita! ¡Shh! ¡Tú vendrás conmigo! ¿No deberíamos conocernos más? ¡Lo que necesitaba! ¿Qué... ¿Qué acaba de pasar? ¡Se lo diré a mi mamá! Volteo la corbata y la apoyo Necesito pegamento Pongo puntos a través de la corbata Y pegaré tiras de tela elástica Pondré más por toda la corbata Debo pegarlos muy bien El último Ahora pondré dulces en el elástico ¡Entran perfecto! ¡Todo listo! ¿Disimula? ¿Nadie sospecha nada? Esto me queda genial Y adoro los accesorios ¡Hora de un bocadillo! Voy a disfrutarlo Nada como un dulce secreto ¡Hola Molly! Mamá quiere saber si quieres venir a cenar a casa ¡Esto no es bueno! ¡Hola Jared! Comienzo a arrepentirme Tengo más corbatas que puedo prestarte Pero tendrás que besarme otra vez ¿Qué he hecho? ¡Alto! ¿Tienes dulces? Vaya, eres bueno ¡Hola! ¡Vengo a la fiesta! ¡Ya casi! ¡Oh oh! Creo que nos dieron ¡Buen intento! ¡Largo de aquí! ¡Como digas! ¡No me lastimes! ¡Disfruta la fiesta! ¿Cómo lo supo? Es como si tuviera superpoderes Pensemos en otro plan Creo que lo tengo ¿A dónde vas? ¿Por qué siempre hace lo mismo? ¡Alto! Creo que puedo usar esto Serán bonitos, cinturón Pero aún no termino ¡Puedo usar estos dulces! Lo colgaré aquí Y doy toda la vuelta ¡Se ve muy colorido! Podría ser diseñadora Con eso basta Adivina dónde los escondí Te doy una pista ¡En mi sombrero! ¡Ah! No me lo esperaba ¡Mira mi falda! ¡Qué elegante! ¡Vamos! Amo este trabajo Amo dar miedo ¡Hola! ¿Listos para la fiesta? ¡Déjame ver! Como quieras No escondemos nada Eso lo diré yo ¿Ya puedo pasar? Disfruta la fiesta Gracias, amigo ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¡Ah! Una peluca ¡Soy calvo! ¿Es lo mejor que tienes? No tienes que ser tan cruel Buenas noches ¿Es en serio? ¡Wow! ¡Esto es genial! Te ves bien, Molly Tomo mis dulces No sé cómo lo supo Tranquilo Puedes comer de los míos ¡Uh! ¡Gracias! ¡Hay suficientes para todos! ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Gracias, Molly! ¡Eres la mejor! ¡Esto se ve muy bien! ¡Excelente, Molly! ¡Tienes talento! ¡Oh, cielos! ¡Tendré pesadillas por eso! ¿Ah? Creo que fue un cumplido ¡Mmm! ¡Hora de comer! ¡Pss! ¡Molly! ¡Pss! ¿Es tan relajante? ¡Increíble! ¡Solo puedo hacer una cosa! ¡Oye! ¡Au! ¿Y eso por qué? ¡Mira esto! ¡Lápices! ¡Wow! ¡No! ¡Espera! ¡Esconden una sorpresa! ¡Mmm! ¡Delicioso chocolate! ¡Ingenioso, ¿no? ¡Sé que está celosa! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Mira esto! ¡Una barra de chocolate! ¡Wow! ¡Es asombrosa! ¡Lo sé! ¡Y es mía! ¡Voy a disfrutarla! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Tú te la pierdes! ¡Muy bien! ¿Con que esas tenemos, no? ¡Tos pueden jugar a eso! ¡Hora de los mega lápices! ¿Pero quién? ¿Qué es eso? ¡Una paleta gigante! ¡Y es toda mía! ¿Dulces? ¿En mi clase? ¡Ah! ¡Es un regalo! ¡Por su trabajo! ¡Oh! ¡Qué bonito gesto! ¡Yo quería comer eso! ¿Se cree que soy tonta? ¡Mis golosinas! ¡Estuve ansiando este momento todo el día! ¡Qué delicia! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Tengo una idea! ¡Vaciaré mi estuche de lápices! ¡Y lo llenaré con dulces! ¡Nadie se enterará! ¿Qué está haciendo? ¡Pero aún no he terminado! ¡Voy a necesitar mi cuaderno! ¡Jeje! ¡Soy muy astuto! ¡Voy a poner dulces adentro! ¡Unas deliciosas gomitas! ¡Algo no está bien! ¡Ya terminé! ¿Qué sigue? ¡Una galleta rellena! ¡Oh, sí! ¡Muy curioso! ¡Las pondré en la tapa del cuaderno! ¡Ja, ja! ¡Soy muy astuto! ¡Detente, amigo! ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¡Dulces! ¡Me lo imaginaba! Presten atención, por favor Y asegúrense de tomar notas Por supuesto, profesor Esto es tan aburrido ¡Ay! Mi estómago está rugiendo Necesito comer algo Afortunadamente me vine preparado Traje unas sabrosas papitas Esto es justo lo que necesito Ah, ¿yo tiré eso? Ups, fue un accidente Haré como que si no hubiera pasado nada No puedo hacer mucho ruido No quiero que el profesor me oiga ¿Qué es ese ruido? Dame el paquete de papitas ¿Me estás bromeando? Oye, mira esto ¿Qué es eso? Creo que te gustará Es mi calculadora nueva Me encanta ¿Se la está comiendo? Mmm, está realmente sabrosa Pero está loca Espera, tengo una idea Debería haber pensado en eso antes Me esconderé detrás de mi laptop ¿Qué dijiste? Mmm, delicioso Ah, ¿cómo va todo? ¿Ha estado allí mucho tiempo? Me lo llevo Mejor suerte la próxima vez Voy a tomar mi laptop Ah, tiene algo diferente Es el modelo más reciente Y tiene algunas mejoras especiales Echa un vistazo a esto ¡Qué rico, bombones! Ups, lo siento Tengo mucha hambre ¡Dame, dame! No lo creo Son demasiado sabrosos para compartir Nunca adivinarás lo que pasó después Tengo que hacer los deberes Está bien, de acuerdo Tanto hablar me dio hambre ¿Ah? ¿Qué quieres? Dame una papita Bueno, pero solo puedes agarrar una ¡Ey! Ten cuidado Dije que tomaras una Mmm, qué rico Esto es genial ¿Me dejó algo? Solo queda una No lo puedo creer Son mi bocadilla favorito ¡Qué molesto! Mmm, me encanta No, no otra vez Por favor, ¿puedo darle un mordisco? Solo uno bien pequeño Un mordisco, ¿entendiste? ¡Claro! Mi barra de chocolate desapareció ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Uf! Eso me enfurece tanto Por lo menos tengo mi refresco Pero no puedo permitir que lo vea ¡Ah! ¡Qué refrescante! ¡Qué diablos! ¿Qué estás haciendo? Mmm, ¿es de naranja? ¿Por qué no me sorprende? ¿Qué voy a hacer? Espera un momento Solo hay una cosa por hacer Realmente espero que esto funcione Abriré el envoltorio Y lo pondré dentro de la caja Ahora necesito los lápices Volveré a guardarlos en la caja Así taparán los dulces ¡Perfecto! ¡Oh, tengo hambre! Desearía que tuviéramos más bocadillos Debo ser cuidadosa Voy a deslizar el envoltorio Fuera de la caja ¿Qué fue eso? ¿Estás escondiendo dulces? ¡Mira esta calcomanía! La tiraré a la basura ¡Quiero comer dulces! ¡Y nadie me va a detener! Mmm, todo un botín Mejor los escondo Los pegaré a mi playera Exactamente así ¡Eso es todo! Ahora los cubriré con mi cabello ¡Eso es perfecto! Es hora de ir a clase ¡Hola! ¿Puedo entrar? Necesito revisar si hay dulces Debemos controlar a cada alumno Mmm, todo en orden Disfruta tu clase ¡Detente! No, mi cabello ¿Qué has hecho? Uy, espera Esto es una peluca ¡Sal de aquí! Y dame los dulces Esto es contrabando Un contrabando delicioso y chocolatoso Y es todo mío ¡Oh, pensé que iba a funcionar! ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! Sacaré las piezas de ajedrez ¡No las necesito! Necesitaré una barra de chocolate Pero tengo que cambiarle la forma Para que parezca una piedra de ajedrez Eso se ve genial ¿Quién hubiera dicho que el ajedrez podía ser tan rico? Tomaré este pedazo Es solo un peón Espero que funcione Disculpe Oh, espera un momento ¡A que mate! Soy un genio ajedrecista Espera Esto es chocolate ¡Alto ahí! Déjame revisar tu libro ¡Ajá! Sabes que no se permite comida en la clase de magia ¡Hasta tenemos letreros! ¡Deshazte de eso inmediatamente! ¡Veamos qué escondes! ¡Oh no! ¡Mis bocadillos! ¡Ingenuo! ¡No puedes esconderte de la magia! ¿Quieres que te transforme en una lagartija? No, el profesor está de mal humor Pero no quiero deshacerme de mis dulces ¡Esperen! ¡Ya sé! ¡Mi sombrero! Necesitaré cinta doble cara La pegaré dentro del sombrero Llegó el momento de los dulces ¿Puedo pegar los cuatro aquí? ¿Pero por qué detenerme? ¡Alto ahí! No tendrás comida o sí ¿Qué tienes debajo de ese sombrero? ¡Vamos a averiguarlo! ¡No veo nada raro! ¡Espero que no reviso por dentro! ¡Parece que todo está en orden! ¡Estudiantes creen que son más listos que yo! ¡Nadie está mirando! ¡Es mi oportunidad! ¡Hora de un dulce! ¡Es tan delicioso! ¡Justo lo que necesitaba! Oigan, ¿cómo entro con esos chocolates? ¡No es justo! ¡Genial! No hay moros en la costa ¡Ábrela antes de que te atrapen! ¿Sabes que puedo verte, cierto? ¡Dame eso! Oye, tengo una gran idea ¡Claro! ¿Quién necesita magia cuando tienes popotes? ¡Es hora de unirlos! ¡Ya están los primeros dos! ¡Ahora el resto! ¡Sí! ¡Mira qué largo! Pero aún falta un poco Solo un poco más ¡Funciona! ¡No puedo creerlo! ¡Increíble, cierto! Pero tengo un poco de hambre ¡Hasta me arroja el estómago! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Mi hambre aparece en tu visión! ¡No! ¡Lo siento! ¡Espera! Creo que tengo la solución ¡Tarán! ¡Chocolate oculto en mi manga! ¡Vaya mi héroe! ¡Wow! Parece que ahora yo estoy viendo algo ¡Somos nosotros comiendo el chocolate! ¡Oh no! ¡Nos atrapará! ¡Y nos transformará! ¡No quiero ser una ardilla! ¡No soy buena trepando árboles! ¡Tenemos que pensar algo! ¡Estoy muriendo de hambre! ¡Mmm! ¡Me pregunto si podremos! ¡Oye! ¡Mira esta idea! ¡Y ahora un poco de magia! ¡Perfecto! ¡Está detrás del teléfono! ¡Miren todo ese chocolate delicioso! ¡Comeré un poco ahora mismo! ¡Oh sí! ¡Es tan delicioso! ¡Oigan! ¡Qué están haciendo! ¡Ustedes están comiendo! ¡No señor! ¡Es solo mi celular con su funda! ¡Mmm! 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 ¡Miren a sus visiones! ¡No puedo creerlo! ¡Funcionó! ¡Comamos otro poco! Lo mejor es que ni profesor nunca lo sabrá Solo necesitas pinceladas ligeras Luz, lo tengo ¿Por qué no lo intentas? Parece bastante fácil Ok, aquí va Necesito tomar esto ¡Mmm! Hasta ahora todo bien Añadamos más color ¡Mmm! No estoy segura de esto Creo que necesito un pincel más grande Sí, esto me gusta más ¡Mmm! Espera Debería mezclar los colores Lo hará más vibrante Quiero decir que las flores son brillantes y coloridas ¿Qué tal un poco de rojo? ¡Oh sí! ¡Mira eso! ¡Oh oh! Eso es un desastre Quizá no fuera tan buena idea después de todo Conseguiré otra paleta Y voy a necesitar más pinceles Esto es lo que se llama multitarea He terminado con esto ¡Siguiente! Lo siento ¿Qué pasó aquí? ¿Qué has hecho? ¡Alto! ¡No lo hagas! Este es el último que tenemos Sí Lo necesito Déjame enseñarte un pequeño truco de artista Pondré la paleta sobre la mesa Luego lo cubriré con film transparente Lo envolveré alrededor de la paleta Y asegúrate de que esté bien apretado Ahora necesito mi pintura Puedes colocarlas en las secciones Entonces está listo para usar Puedo ensuciarme todo lo que quiera Mezclemos toda la pintura Creo que he terminado Enrollaré el envoltorio de plástico Y la paleta está limpia El envoltorio de plástico puede ir a la basura Aquí tienes No olvides el envoltorio de plástico ¡Ah sí! ¡Gracias! ¡Exprésate Tina! Será mejor que tome mis cosas para la clase ¡Buena idea! ¡Oh! Lo mejor ¡Vaya! Realmente lo es Yo también tengo bolígrafos Espera a ver esto ¡Oh! Eso es bastante decepcionante Este bolígrafo ha visto días mejores ¡Oh! Olvidémonos de esto Al menos tengo estos marcadores ¡Uf! Esto se ve mejor ¡Vaya! Es un artista increíble ¿Va todo bien, Tina? ¡Claro que sí! Eh... Creo que me creyó ¡Wow! Mira eso Los colores se mezclan Tengo una gran idea Empezaré dibujando una llama Ahora tengo que presionar los bolígrafos juntos Esperaré a que los colores se mezclen entre sí Ya es suficiente Ahora voy a colorear la llama Empieza como rojo Y luego a medida que baja se vuelve naranja Y luego amarillo ¡Es un gran efecto! Pero no he terminado Ahora tengo que cortarlo Tiene muy buena pinta Pegaré las llamas a mi cuaderno ¡Wow! ¡Me encanta, Tina! ¿Puedo tener esos? Puedes llevarte mis bolígrafos ¡Vaya! ¡Es un trato! ¡Vaya! Voy a crear unas obras de artes increíbles con esto Voy a añadir un poco de sombra aquí Realmente marcará la diferencia en mi pintura Es una tarea muy compleja Realmente creo que he captado la esencia del tema Sí, lo hice ¿Cómo te va? ¡Wow! ¿Eso es aterrador? Precisamente por eso me gusta Pero necesita más pintura negra Es mucho mejor que el mío Tengo que hacer algo al respecto Esto va a la basura Esta vez sé qué hacer Dibujaré alrededor de mi mano No puede ser más preciso A ver cómo lo superas Eso está muy bien Sigue siendo mejor que mi dibujo No puedo dejar que nadie lo vea ¡Ay! ¿Te importa? ¿Me estás hablando a mí? ¿Qué? No, no Por favor no me hagas daño Oh, una llamada Sí Eso pensaba Espera, yo sé qué hacer Haré una foto del cuadro de Mertina Estás un poco cerca ¡Tomémonos una selfie! ¡Sonríe! Eso es, lo tengo Pondré mi teléfono de lado Y luego sostendré un trozo de vidrio en ángulo así Usaré cinta adhesiva para mantenerlo en posición La imagen se proyectará sobre el cristal y el papel Solo necesito rastrearlo Es mucho más fácil que dibujar en estilo libre Una vez hecho el esquema Puedo añadir los detalles Esta mano tiene muchas cicatrices Tiene buena pinta Ahora puedo añadir el color Es el tono ideal para la piel Ojalá hubiera pensado en esto antes Solo añadiré los toques finales Y ya está ¡Se ve muy bien! Es una obra maestra Espera a que el profesor vea esto ¿Vamos a cambiar el modelo? Ok ¿Dónde está mi teléfono? Vamos Merlina A pintar No te atrevas ¿No te gusta la fotografía? ¿Qué tal otra selfie? ¡Miren este labial, chicas! ¡Dios mío! ¡Eres tan afortunada! Lo sé, es el mejor Mis labios se verán tan bien Chicas ¿A dónde fueron? ¿En serio? Oh, respira Ups Ese color le queda bien Buen intento Sabes las reglas Sin maquillaje Pero ¿No podemos hablar de esto? Supongo que eso es un no Será mejor que mire como me veo ¡Oh no! Tengo la cara lavada Pero siempre estoy preparada Guardo un suministro secreto De maquillaje Para emergencias Me llevaré eso Sin maquillaje No es justo Esto es lo peor ¿Qué sentido tiene Si no puedo lucir fabulosa? La vida parece vacía Sin maquillaje Ya sé Lo tengo Puedo usar esta botella De corrector Esto es justo Lo que necesito Comenzaré por tirar el líquido Lo vaciaré en un tazón Y puedo usarlo más tarde Ahora voy a limpiar la botella Después sacaré mi brillo De labios favorito Puedo usar una pipeta Para sacarlo del tubo Esto hace que sea mucho más fácil No quiero hacer un lío Ahora puedo colocarlo en la botella La llenaré enseguida Debería funcionar Y reemplazaré la tapa ¡Soy tan inteligente! Y mis labios se verán geniales ¡Oh sí! Eso se siente mucho mejor Lo extrañaba ¿Qué estás haciendo? ¡Wow! Lo necesito Toma esto Está bien, chicas Formen una fila Gracias, Ceci Dame, dame Eres la mejor ¡Wow! Un placer hacer negocios con ustedes Estoy tan aburrida Necesito una siesta Oh, espera Todavía estoy en clase Se acabó el tiempo Entreguen sus exámenes Ah, no he terminado No sabía nada Supongo que es otro reprobado Sí, sí Como digan Vamos, apresúrate Genial Ahora tengo que calificarles Apenas puedo mantener los ojos abiertos Lo haré después Esto es más divertido Oh, tengo tanta hambre Ya sé Pediré algo Hola ¿Puedo hacer un pedido? Vaya, eso fue una entrega rápida Es un panquete Y es todo mío Más Quiero más Dios mío Es tan delicioso Podría comer esto todo el día Es tan grasoso Y me encanta Eso fue increíble Eso no es bueno Tengo que limpiarlo Tal vez no se den cuenta Oh, ya sé qué hacer Comenzaré cortando una sección del cuaderno Ahora necesito mi pistola de pegamento Aplicaré el pegamento al cuaderno Y luego pego fieltro verde Lo alisaré para que no queden arrugas Ahora fieltro blanco y rojo Pero aún no he terminado Le pegaré pequeños trozos de fieltro negro Y los colocaré en forma de arco Se ve genial Está listo Una sandía es mucho mejor que un cuaderno aburrido ¿Una hamburguesa aquí? Muy bien, clase Presten atención Tengo sus calificaciones aquí Horrible, Alex Aquí tienes Oh, este no es mi cuaderno ¿Qué está pasando? Shh Es nuestro secreto Espera Oye Puedo vivir con eso Gracias Es asombroso Bueno, clase ¡Yujú! ¡A bailar! Esto es tan divertido Me encanta esta fiesta Oh No volveré a salir de fiesta Esta agua está increíble Pero necesito dormir un poco ¿Por qué esa campana está tan fuerte? Oh, vamos ¿Tenemos que hacerlo? Estuvieron de fiesta anoche, chicas Y durante la semana Oh, oh ¿Tenemos un examen? Espero que hayan estudiado Este es un examen difícil Buena suerte Gracias La voy a necesitar No tengo idea de lo que estoy haciendo Oh, espera Me puedo copiar Amo la tecnología Oh no, la maestra Esto es tan fácil Sin teléfonos en clase Entrégalo Te estaré vigilando Tengo que esconder mi teléfono ¿Hace calor aquí? Ya sé Tengo un plan genial Puedo usar esta cinta Pondré tiras de cinta adhesiva en mis jeans Luego pondré una en mi teléfono Y pego mi teléfono en el trozo de cinta del medio Ahora debo cubrirlo con esta pieza de jean Puedo esconder mi teléfono cuando la maestra esté cerca ¡Espera! ¡Perfecto! Oh, mejor cubro mi teléfono Actúa con naturalidad ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué buen examen! Es uno de los mejores Mmm, ok No se dio cuenta Y ya terminé ¡Vaya! Eso fue rápido Bonita falda ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Cómo pasó eso? Esto es muy vergonzoso No puedo dejar que nadie lo vea Me pregunto qué haremos esta vez Quiero que hagan una flor bonita A las abejas nos encantan las flores ¡Guau! Mira ¿Son huevos? Estoy tan confundida Sí ¿Qué tienen que ver con las flores? No lo entiendo ¿Un poco de ayuda? No me mires a mí Oye, abeja ¿Qué debemos hacer? Espera Ey, esos huevos son míos Los he estado buscando Dame esa canasta Oh, lo necesitábamos Hasta luego, perdedoras No tan rápido ¡Déjalos! Esto es entretenido ¡Es tan hipnótico! Quítame las manos de encima Te metiste con abeja equivocada Toma esto Mi trasero de conejito Por fin Me estaba preocupando Oh, miro los huevos No podemos usarlos Lo siento, chicas Pero pueden usar las cáscaras Eso no resuelve nada ¿Quieres que hagamos flores con esto? Tenemos que idear algo Espera, creo que sé qué hacer Sí, lo tengo Necesitaré esta cáscara Tiene que estar casi intacta Luego pegaré una tapa de refresco en el fondo Ahora necesito un pincel y pegamento Voy a aplicarle pegamento a la cáscara Ok, esa es la primera parte Ahora voy a perder brillo ¡Wow! Se ve genial Ni se nota que era una cáscara de huevo Le pondré una flor Es un lindo florero pequeño Mírame, es bonito, ¿no? Me encanta, Lexi Hice más Son mejores que los jarrones viejos y aburridos Podría mirarlos todo el día Mmm, ¿qué voy a hacer? Es decir, es una cáscara de huevo No tiene mucha utilidad Oh, la inspiración ha llegado Manos a la obra Le daré una capa de pintura Usaré este hermoso azul Dejaré que la pintura se seque Ahora voy a romperla Oh, eso me quitó la tensión Ahora necesito una hoja de papel y un marcador Dibujaré un jarrón Esta es la parte fácil Ahora necesito más pegamento Lo aplicaré dentro del jarrón Eso debería bastar Necesitaré pinzas para la siguiente parte Pegaré la cáscara de huevo rota en el papel Comenzaré con las piezas grandes Las ordenaré al azar Luego comenzaré a llenar los vacíos No quiero que queden espacios en blanco Puedo usar pintura para cubrirlos Este jarrón necesita algo en su interior Usaré un bolígrafo marrón Para dibujar ramas y tallos Luego dibujaré hojas No las pondré en cada rama Mmm, creo que necesita más color Usaré arcilla para la siguiente parte He cortado pequeños círculos de arcilla roja Los ordenaré en un círculo más grande Con estas pinzas no los aplastaré Ahora presionaré una línea en la arcilla Estoy usando una herramienta de escultura para esto Y pondré arcilla amarilla en el medio Es una flor hermosa Irá en el jarrón Haré flores de diferentes tamaños Wow, es asombroso Estoy muy feliz con el resultado Pero todavía no he terminado Le agregaré a una pequeña abeja Tal vez me dé puntos extra Debo hacer todo lo posible para ganar Puedo colorear la abeja ahora Se parece a alguien que conozco Espero que se sienta la gata Ok, admito que es bastante bueno Está listo Hay algo tan relajante en las flores Quiero poner esto en mi habitación Averigüemos quién ganó Hemos terminado ¿Qué opinas? Me gustan los dos Pero uno tiene una hermosa abeja Meg es la ganadora Excelente Meg Oh sí, sabía que eso funcionaría Pero hice unos bonitos jarrones Hora de la ronda final Todo está por verse Denme un segundo Su próximo desafío es un arcoiris Son tan mágicos Los arcoiris siempre me hacen feliz Oh, mira eso Me quedo con los marcadores Tengo una gran idea No puedo esperar para empezar Tomaré esta almohadilla de algodón Luego dibujaré Voy a hacer el arcoiris Es tan simple Solo debo poner todos los colores en orden Eso es todo ¿Cómo se ve? Mi propio arcoiris Debería estar impresionada ¿Ah, sí? Bien, intentemos de nuevo Solo necesito tomar algo Estos platos serán útiles Pero necesito acomodarlos Aquí vamos Ahora tomaré la jarra de agua Verteré agua en cada uno Con cuidado para no derramar nada No tengo tiempo para limpiar Este es el último Ahora que suceda la magia Colocaré la almohadilla de algodón en el agua Los colores comenzarán a filtrarse Dibujaré diferentes cosas Como una mariposa Y una linda flor ¡Qué belleza! Se ven todos esos colores mezclándose Es un arcoiris completo ¡Guau! Eres como una maga Supongo que lo soy ¡Jeje! Supera eso ¿Qué debo hacer? Oh, ya sé Usaré algunos tazones No te preocupes. No te estoy copiando. Voy a necesitar el agua. Vamos, pásamela. Gracias. Al menos queda algo. La verteré en los tazones. Esto se ve familiar. Espera. Ahora necesitaré el colorante alimentario. Voy a empezar con el azul. Echaré unas gotas en el tazón. Luego pondré colorante rojo en el segundo tazón. Y finalmente amarillo en el tercero. Es hora de hacer arte. Voy a dibujar una cara. Mira esas pestañas. Tengo que saber su secreto. No puedo creer que esté celosa de un dibujo. Ahora puedo dibujar el resto de los rasgos. Dibujaré un corazón para los labios. Luego haré algunas pecas. Este podría ser uno de mis mejores trabajos. Ok, es hora de colorear. Usaré rosa para los labios. Tengo que permanecer en las líneas. No quiero arruinarlo. Luego usaré rubor en las mejillas. Eso es justo lo que quiero. Ahora colocaré almohadillas de algodón en la parte superior del dibujo. Y a los lados de la cara. Este va a ser el pelo. Es como una peluca. Se ve bastante común. Tengo este gotero a manos para emergencias. Esto marcará la diferencia. Lo llenaré con el agua azul. Luego lo exprimiré sobre las almohadillas. Colocaré agua en medio de ellas. Lo haré en ambos lados. Y lo mismo con el agua amarilla. Dejaré que penetren las almohadillas. Ahora voy a cotear el agua roja. También hice agua verde. ¡Wow! Este es un peinado colorido. Me está dando ideas para mi próxima visita al salón. Ahora dejaré que las almohadillas se sequen. Crean un gran efecto. Es tan creativo. No está mal, pero no somos nosotras las que tenemos que juzgar. ¡Se acabó! Me sigue sorprendiendo. ¡Med gana esta vez! ¡Guau! ¡Lo sabía! Creo que es la dirección correcta. Dejar el gimnasio fue la mejor idea. Ya lo creo. Siempre me da hambre a esta hora del día. ¡Entrenador! ¡Nos asustó! Te atrapé, Sofía. ¿Quién más tiene bocadillos? No te preocupes. Te enseñaré a colar comida donde sea. ¡Mira bien! Deberían enseñar esto en clase. ¡Sofía! Traje nuestros dulces favoritos. Ser tu compañera tiene sus ventajas. Mejor saco mis cosas. Ojalá no me aburra hoy. Quiero un poco de azúcar para comenzar. ¡Gracias! Abrir esto es difícil. ¡Vamos! ¡Es como si estuviera bloqueado! Y una vez que Pangea se separó... ¿En serio? ¿Las reglas no son nada para ustedes? ¡Oh, Dios! ¡Actúa normal! ¡Finge huir! ¿Qué está pasando aquí? ¡Dúlcese! ¡Ella no puede tomarlos! ¡Juro que mi corazón se detuvo! ¿Dónde estaba? Los adultos son injustos. Ese bálsamo se parece a mi caramelo. Son del mismo tamaño. Déjame ver. Abre el bálsamo labial. Usa una cuchara para sacarlo. Una vez que esté vacío, pon tu caramelo. Perfectamente oculto, ¿ves? ¿Por qué no pensé en eso? ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Es tan rico! ¡Salvaste el día! Como estaba diciendo... ¡Hora del recreo! ¡Qué hipócrita! ¡Esta clase es eterna! ¡Finalmente! ¡Un descanso! ¡Esta prueba me tiene muy ansiosa! ¡Lo adivinaste! ¡Mi precioso chicle! ¡Y huele increíble! ¡Por favor, no hagas ruido! ¡Cuidado! ¡Casi listo! ¡Solo un poco más! ¡No! ¿Ah? ¿Chicle? ¡Quiero uno! ¡Esto es lo que me temía! ¿Están felices? ¿No quedó nada? Tengo que traer más Pero tengo otra idea Quita la parte superior del resaltador Y saca la tinta Luego pon tus chicles ¿Es inteligente o qué? ¡Ahora nadie sospecha de mí! ¿Ves? ¡Silencio absoluto! ¡Nada que ver aquí! ¡Buena clase hoy, eh! Otro día, otro dólar No puedo dejar entrar a cualquiera clase ¡Alto ahí! ¿Sabes quién soy, verdad? Espera a que papá se entere de esto No estará contento De acuerdo ¡Thank you! Solo es un poco de cambio Lo dejaré ahí ¡Niños ricos! ¡Esa guardia de seguridad da miedo! Me pone muy nerviosa Ok, aquí voy ¡Puedo hacerlo! Solo actúo con naturalidad ¡Yeta! Ah, ¿esa cosa es segura? Sabía que iba a hacer eso No, no puedes entrar Vete de aquí, eres pobre No tienes que ser tan mala ¿Pero qué? Ay, eso sí que dolió ¿En qué aterricé? ¿Ah? ¿Son diamantes? ¡Guau! ¡Son diamantes! Mmm, ¿no estás algo diferente en mí? ¿Quizás un poco de brillo? ¿Entonces puedo entrar ahora? Dejaré que el escáner decida Tengo un buen presentimiento ¿Ah? Dice rica No lo entiendo Pero el escáner no miente ¡Adelante! ¿De verdad? Quiero decir, obviamente Será mejor que me prepare para la clase Necesitaré mis libros Me pregunto qué aprenderemos hoy Espero que sea algo interesante Oh, bien Llegué a tiempo El avión tuvo que parar para repostar ¿Podemos empezar esto? Tengo reservas para cenar ¡Guau! ¡Mira ese cuaderno! Lo sé Es muy especial Espera a ver esto ¡No! ¡No puede ser! Y mira mi teléfono ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡Quiero tocarlo! Oh, no Lo harás Es genial, ¿no? Estoy de uno para unos cupcakes Los añadiré a mi cuaderno Se ve increíble Está bien estar celosa Mi cuaderno es muy aburrido Nunca logro tener cosas bonitas Oh, la vida es tan injusta Espera un segundo Sé lo que hay que hacer Empezaré recortando estas imágenes Mmm, esto me está dando hambre Ok, esa es la última Pero aún queda trabajo por hacer Sabía que tenía que haber seguido la receta Voy pasando No me prestes atención Solo necesito encontrar una cosa ¡Ajá! Esto es lo que busco No, el croissant, no Necesito este papel de horno Solo tengo que ser silenciosa No puedo dejar que me vea Es el crimen perfecto Solo un poco más Corté el papel de horno en cuadrados Ahora pondré los dibujos encima A continuación los cubriré con cinta adhesiva Quiero que quede liso No puede tener pliegues Ahora los cortaré Me tomaré mi tiempo Tengo que seguir el patrón Se ve bastante bien Ahora puedo despegar el papel de horno Y pegarlo en mi cuaderno Se ve increíble Haré lo mismo con el resto ¡Wow! Ya se ve genial No podemos olvidarnos de la pizza Oye Alex Echa un vistazo a esto ¿Qué? Los colores Las imágenes ¡Wow! Me encanta Esperaba que dijeras eso ¿Qué es esta vasofia? Hola Tomaré un tazón de... Eso ¿Fui a la escuela de cocina para esto? Ni siquiera sé lo que es Yo lo llamo cosa verde Aquí tienes Es un poco viscoso Espera Tómate tu tiempo Sal de mi cucharón ¿Quién necesita un cuenco? Lo tengo ¡Ah! Que lo disfrutes Mira esto Comida gratis De ninguna manera voy a comer eso Pediré comida para llevar Esto tiene buena pinta Los grumos le dan más sabor ¡Qué rico! No puedo esperar ¡Qué asco! ¿Cómo puede comer eso? ¡Mayordomo! Ah, esto me gusta más Gracias mayordomo Prefiero las cosas buenas de la vida Y no hay nada mejor que sushi fresco Se ve delicioso Se me hace agua la boca Espera ¿Qué es ese zumbido? ¡Es una mosca! ¡Y esta es mi sushi! ¿Qué voy a hacer? ¡Está arruinado! ¡Voy a vomitar! ¡No es para tanto! ¡Es solo una mosca! Oye, Alex ¿Puedo comer esto? Adelante Espero que te sientas mejor ¡Lárgate, mosca! ¡Elegante! ¡Eso es muy rico! ¡No puedes comer aquí! ¿Y ahora qué haré? Madison tampoco podrá pasar con toda esa comida ¿Qué? ¡La escondió sin problemas! ¡Eso me da una idea! ¡Este precioso cabello me ayudará! ¡Hora de unos bocadillos! ¡Oye, Ellie! ¡Mira! Sí, Madison Yo también tengo uno ¡No! Míralo sin la tapa ¡Oh, es rojo! ¡El mío solo es transparente! ¡No, Ellie! ¡Mira! ¡No es pegamento! ¡Puedo sacar mucho! ¡Es tan elástico y divertido! ¡Genial! ¡Ojalá yo tuviera slime para jugar! ¡Oh, puede estirarse muchísimo! ¡A comer! ¡Oh, guácala! ¡Comiste slime! ¡Delicioso! ¡Madison, ya basta! ¡Te enfermarás! ¡Tranquila, Ellie! ¡No es slime! ¡Mira! Tomé un pegamento en barra y le quité el pegamento ¡Perfecto! ¡Está vacío! Ahora, ositos de goma Solo debo derretirlos con mi secador ¡Oh, se vuelven viscosos! ¡Qué divertido! Muy bien, listos para el próximo paso Necesito el envase y los osos derretidos ¡Hora de meterlos! ¡Oh, sí! ¡Parece slime! Llénalo hasta arriba ¡Listo! Ahora la tapa Parece pegamento normal ¡Mira, Madison! ¡Me hice uno! ¡Es tan colorido y delicioso! ¡Mira cómo pasa entre mis dedos! ¡Probémoslo! ¡Oye! ¡Fusionémoslos! ¡Se estirará por siempre! ¡Voy a morderlo! ¡Parece slime! ¡Parece slime! ¡Parece slime! ¡Parece slime! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Nada! ¡Solo es pegamento! ¡Pegamento! ¡Eso no tiene sentido! ¡Jejeje! ¡Ups! Tengo hambre ¡Hora de comer! ¿Ah? Bueno, necesito algo de beber ¡Espéren! ¿Dónde está mi bebida? Tal vez estoy confundido ¿Qué tal unas papas? ¡Oigan! ¿A dónde fueron mis cosas? ¿Jake? ¡Oh! Cierto, lo siento ¡No puedes comer en clase! ¿Y ahora qué voy a hacer? Espera, ¿qué está comiendo? No tiene bocadillos Oye, ¿dónde tienes la comida? ¡Oh! ¡Es solo un cuaderno! ¡No! ¡Mira adentro! Escucha, toma un cuaderno normal Necesitarás un cúter Ahora comienza a cortar hasta formar un gran cuadrado Quita las páginas cortadas ¡Mira! ¡Espacio para golosinas! ¡Entra un perfecto! ¡Ahora ciérralo! ¡Vualá! ¡Toma uno! ¡Sabe tan bien! ¡Cuidado! ¡Tiene el profesor! ¿No estarán comiendo? ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Supongo que no! ¡Los vigilo! ¿Ya podemos irnos a casa? ¡Sí! ¡Terminó la clase! ¡Vamos a salir de aquí! ¿Quieres que salgamos más tarde? Bueno, supongo que será mejor que limpie Estos niños son muy desordenados ¡Miren esto! ¡Nunca aprenden! Ok, eso se ve bien Estas manchas son las peores ¡Ah! ¡Otro buen trabajo! ¿Dónde está? Sé que lo dejé en mi escritorio ¿Pasa algo, niña? Tenía un juguete en mi escritorio ¿Lo has visto? ¡Era mi favorito! Lo siento, no sé Ahora tengo que limpiar un poco ¡Espera! ¿Cómo puede un solo niño hacer tanta basura? ¡Al tacho! Esto les va a enseñar ¡Oh! ¡Esto es basura! Creo que eso es todo ¡Al basurero! ¡Listo! Debo haberlo tirado en el contenedor de basura Está bien Tal vez pueda hacer algo Esta esponja podría ser útil ¿Quieres que limpie? Empezaré por ablandar un poco de arcilla Luego usaré este vidrio para aplastarla Y la dejaré pareja He cortado un pequeño trozo de esponja Y lo pondré en medio de la arcilla Ahora doblaré los bordes Quiero cubrir la esponja por completo Usaré el vidrio nuevamente para suavizarla Esto hará que sea un cuadrado liso y suave Así es Hora de ponerse artístico Dibujaré una cara en arcilla Tiene que tener una gran sonrisa Y haré otros personajes también Son tan suaves y blandos Estos son para ti ¡Wow! Son impresionantes ¡Wow! ¡Los amo! ¡Gracias! Oh, no te preocupes, niña Espera un minuto ¡Mi piso! ¡Mi hermoso y limpio piso! Eso se ve bien Mis cejas quedaron perfectas Un poco de pintalabios Me alegro de tener tiempo para hacer esto Me encanta la clase de arte Parezco una obra maestra No puedo decir lo mismo de la pintura de David Mejor termino mi maquillaje Me haré un buen delineado Podría ser mejor Vamos a intentarlo de nuevo Oh, esto no era lo que buscaba ¿Por qué es tan difícil? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Retiro la cinta de mi pintura Es un efecto genial Se ve bien, ¿verdad? Sí Eso me da una idea Solo necesito un poco de cinta ¡Ajá! Esto alcanzará Voy a lucir increíble Colocaré la cinta debajo de mi nariz Y para arriba Agregaré un poco más el costado de mis ojos Lo sé, parece raro Pero confía en mí Solo tengo que difuminar el delineador de ojos La cinta actúa como una plantilla Cuando la quito, tengo el delineado perfecto Impresionante, ¿ah? Y es tan fácil Hola, David ¿Por aquí? ¡Wow! ¿Puedes tomar esto? Ah, gracias Esto es tan aburrido Hay mucho que hacer Tal vez pueda descansar Solo un poco de diversión para terminar el día Pondré el iPad aquí ¡Oh! Necesito algo para sostenerlo Eso no va a funcionar ¡Oh, vamos! Esto se está volviendo molesto Creo que sé cómo arreglarlo Sin espiar Solo espera Así está mejor Es un gran soporte Esto es mucho mejor que los deberes Abro la carpeta Y pongo un poco de pegamento en las esquinas Quiero que tenga aproximadamente la misma forma que un iPad Tengo algunas tiras de tela Las presiono sobre el pegamento Tienen que quedar firmes Ahora solo tengo que colocar el iPad allí Esto lo mantendrá en su lugar Bien pensado, ¿no? Me encanta este canal ¿David? ¿Qué está pasando? Oh, oh Mejor escondo esto Mmm, qué interesante Todo parece estar bien Buen chico Sigue con el trabajo Seguro Ahora, ¿dónde estaba? Esto es tan divertido Aquí están los resultados del examen Oh, sé que sacaré una A ¿Qué? ¿Una F? No puede ser Tengo una A ¡Guau! Soy más inteligente que la nerd ¡Genial! Oh, no estés triste Puedo arreglar esto Confía en mí Quitaré la mala nota ¿Realmente obtuviste una F? Lo siento, eso estuvo fuera del lugar Ok, ahora lo reemplazaré por una A Ahora uniré el papel con corrector ¿Qué estás haciendo? Solo espera y mira Bien todo listo Aquí tienes ¿Ah? Espera Soy inteligente otra vez Gracias, David Qué ingenioso Espera Este es el examen equivocado Lo sé Supongo que obtuve una F otra vez Así que no soy inteligente después de todo ¿Ah? ¿Qué debería pintar? ¡Oh, ya sé! La magia pinta mucho mejor que yo ¡Me encanta! Yo estoy pintando una flor El amarillo es mi color favorito ¿Qué tal esas pinturas? Muy buen trabajo Impresionante ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno Al menos lo intentaste Ahora que se fue Tengo un secreto ¡Piu! ¿Por qué bebes agua con pintura? No Te mostraré ¿Lo ves? Es refresco de naranja ¡Vaya! ¡Eres tan lista! Gracias ¡Pureba un poco! Genial Tenía mucha sed ¿Qué es todo ese ruido? ¡Están bebiendo agua con pintura! No me pagan lo suficiente Como para lidiar con esto El movimiento de la varita Es muy importante Inténtenlo Oh no No está funcionando Ni siquiera el segundo intento Tendrán que seguir practicando Esta vez lo lograré No puede ser Funcionó Lo hice Ahora es de verdad ¡Guau! ¡Yo también quiero una hamburguesa! ¿Qué? ¡Abtuve lo opuesto! Supongo que no comeré una hamburguesa hoy Por suerte traje comida para emergencias Ven aquí collar ¡Hora de unos bocados! ¡Mucho mejor! ¡Oye! ¿De dónde sacaste ese collar de dulces? Lo hice yo ¡Fue fácil! Usé dulces masticables ¿Lo ves? ¿Lo ves? También hice un brazalete Toma Quédatelo ¡Sí! ¡Esto será genial! ¡Delicioso! ¿Qué estaba diciendo? ¡Oigan! ¿Están comiendo en clase? ¡Nada de comida! ¡Ah! ¡Tengo cuernos! ¡No! ¡No quiero una nariz de cerdo! ¡Eso les enseñará a no romper las reglas! Esta clase es tan aburrida Conocer la estructura del cráneo humano es importante Esto entrará en el examen Será mejor que lo anote ¡Oh, rayos! ¡Qué bueno que tengo borrador! ¡Genial! ¡Cómo nuevo! No podría estar más aburrida Esta clase parece interminable ¡Ups! Hizo un agujero en el papel ¡Oh! Atravesé todo el cuaderno ¡Ups! Será mejor que suelte el bolígrafo ¡Llegó la hora de mi borrador! ¡Acércate! Te contaré mi secreto ¡No es de verdad! Tomé un borrador Le quité el papel Y tomé mi cuchillo Después le corté el extremo Y también el otro Luego usé un poco de pegamento Puse un poco en uno de los extremos Y volví a ponerle el cartón El pegamento lo dejó en su lugar Después llegó el momento De llenarlo con dulces Son tan pequeños Que entran perfecto Por último simplemente Agregue el otro extremo Del borrador Y ahora tengo un pequeño Escondite de dulces ¿Lo ves? Parece un borrador normal Toma Unos dulces ¡Oye! ¿Me das a mí también? Bueno, supongo ¡No te olvides de mí! De acuerdo Aquí tienes Un momento Dame eso ¡Oh no! Mis dulces ¡Qué mal! Se llevó mi borrador ¡Pero mira! ¡Tengo otro! ¡Horé! Y ahí vamos Muy bien, clase ¿No es un gran polvillo? Dura todo el día ¡Vamos! Tomemos una selfie ¡Ni siquiera me escuchan! Es y Cheryl Suficiente ¡Sépárense ya! ¡No! ¡No quiero que te vayas! ¡Te extrañaré, Cheryl! Estamos tan cerca Y a la vez tan lejos Así es La clase es para aprender Psst, psst ¿Qué? ¿Qué pasa? Usemos nuestros teléfonos Y hablemos ¡Oh, claro! ¡Qué inteligente! Sacaré el mío ¡Alto ahí! ¿Crees que nací ayer? Sin teléfonos para ti Y también me llevo el tuyo Se los devuelvo después de clase Ahora a trabajar ¡Pero las vigilo! Ok, ¿qué tal esto? Lo arrugaré Cheryl, para ti ¡Ay, no! ¡Aterrizó muy lejos! ¿Vio algo? Vaya, parece que lee su libro ¡Uh, tuvimos suerte! Ok, mejor otra cosa Tengo este vaso de plástico Lo pongo boca abajo Y corto el fondo Tomo un globo Y corto su extremo así Puedo abrirlo Y ponerlo sobre el vaso ¡Excelente! Lista para probar Mi cañón de mensajes Pondré el mensaje adentro Saco el globo Y luego lo suelto ¡Wow! ¿Un mensaje para mí? Voy a verlo ¿Cómo estás? ¡Oh, envío un mensaje para mí! ¡Funcionó! ¡Oh, creo que es su respuesta! Me pregunto qué dice Nos vemos en la oficina del director También hice un cañón de mensajes ¡Intento llegar! No es mi culpa que sea demasiado baja para esto ¿Debo alcanzar mi estuche de lápices? ¡Podría ser bajita! ¡No alcanzo nada! ¿No ven que intento leer aquí? Ok, ahí está ¡Hola, Essie! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal va todo? ¡Oh, guau! Eres muy, muy alto ¡Mola allá arriba! Bueno, me gustas mucho ¿Podría besarte? Oye, ¿podrías ir más rápido? ¡Vamos! ¡Estoy aquí abajo! Muy bien, tomaré este megáfono ¡Oye, inclínate más! Debería tocar una canción con ukelele Nada funciona ¡Alto! ¡Lápices de colores! ¡Pueden ayudarme! Ajá Tomaré unas chanclas Quito las correas Uso un poco de pegamento caliente Ahora pego un lápiz justo al pegamento Y lo repito Llené el fondo Ahora agrego uno al medio Y puedo girar la nueva correa y enrollarla ¡Tarán! Sandalias de plataforma increíbles Me pondré esto y veré si funciona ¡Sí! Me acercaré al beso que esperaba ¡Oye! ¿Es una broma? No ha pasado tanto ¡Oye, despierta! ¡Ay, ni modo! Olvidemos esto ¡Oh, estoy despierto! ¡Oh, claro, el beso! ¡Ya voy! Ok, sigo dispuesta a besarte ¡Rápido, anotemos nuestros nombres! ¡Quiero poner el mío primero! ¡Quítate! ¡No, yo llegué primero! ¡Este es mi espacio! ¡Ay, como sea! ¡Nadie va a votar por ti! ¡Nah, nah! ¡Oh! ¿Nominación para reina del baile? ¡Vamos! ¡Anotémonos! Bien, vamos ¿Te imaginas que una de nosotras gane? Ok, sacaré mi bolígrafo ¡Aquí está! ¡Firmaré aquí! ¡Oh, qué demonios! ¡Este bolígrafo no funciona! ¡Oh, espera! ¡Tengo una idea! ¡Tengo un plátano aquí! ¡Espera! ¡Eso no! ¡Otra vez! ¡Aquí vamos! ¡Ahora sí! ¡Espera! ¡Esto no es lo que buscaba! ¡Wow! ¡Sin ofender! ¡Pero tardas mucho! ¡No! ¡Ya sé! ¡También vi ese episodio! ¡Oh! ¿Qué diablos fue eso? ¡Suficiente! ¡Voy a arrojar todo! ¡Espera! ¿Un cartón de jugo? ¡Oye! ¡De hecho me dio una gran idea! Muy bien, tomaré este cartón vacío y lo cortaré un poco Puedo quitar la parte superior y usar tijeras para cortar la esquina Quiero llegar al otro extremo de la caja Luego repito con las otras esquinas para poder abrirlo así Pero no quiero que parezca una caja de jugo así que la cubro con esto Damos la vuelta y usamos la barra de pegamento Cubro casi todo el espacio con pegamento porque ahora también quiero ponerle esta tira de papel naranja Ahora sigue el pegamento caliente porque la barra no alcanzará Agrego otro pero lo giro así Pongo más pegamento caliente a los extremos No tiene que ser mucho Y agrego este pequeño trozo de elástico Y unas tiras magnéticas ¡Tarán! Un portalápices El elástico puede contener marcadores Y algunos post-it pueden ir aquí Los imanes sostienen los clips de papel Ya lleno, puedo plegarlo La caja interior tiene que ser doblada primero Y luego la exterior Puedo poner la tapa que corté antes Oye, mira lo que te hice ¿Qué es? ¿Debo abrirlo? Ok ¡Guau! ¡No puede ser! ¿Ves? Consigues todo fácil Y yo puedo anotarme ¡Listo! ¡Mira toda la tensión que tiene! ¡Vaya! Es el portalápices más genial de todos ¿Cuál de estos trucos probarías? Cuéntanos Comparte este video con tus amigos Dale un me gusta Y suscríbete a nuestro canal Para ver más videos como este Otro día, otro dólar No puedo dejar entrar a cualquiera clase ¡Alto ahí! ¿Sabes quién soy, verdad? Espera a que papá se entere de esto No estará contento De acuerdo Gracias Solo es un poco de cambio Lo dejaré ahí Niños ricos Esa guardia de seguridad da miedo Me pone muy nerviosa Ok, aquí voy Puedo hacerlo Solo actúo con naturalidad ¡Yeta! ¿Esa cosa es segura? Sabía que iba a hacer eso No, no puedes entrar Vete de aquí Eres pobre No tienes que ser tan mala ¿Pero qué? ¡Ay! Eso sí que dolió ¿En qué aterricé? ¿Ah? ¿Son diamantes? ¡Guau! ¡Son diamantes! ¿No estás algo diferente en mí? ¿Quizás un poco de brillo? ¿Entonces puedo entrar ahora? Dejaré que el escáner decida Tengo un buen presentimiento Ah, dice rica No lo entiendo Pero el escáner no miente Adelante ¿De verdad? Quiero decir obviamente Será mejor que me prepare para la clase Necesitaré mis libros Me pregunto qué aprenderemos hoy Espero que sea algo interesante Oh, bien Llegué a tiempo El avión tuvo que parar para repostar ¿Podemos empezar esto? Tengo reservas para cenar ¡Guau! ¡Mira ese cuaderno! Lo sé Es muy especial Espera a ver esto ¡No! ¡No puede ser! Y mira mi teléfono No puedo creer lo que estoy viendo ¡Quiero tocarlo! Oh, no Lo harás Es genial, ¿no? Estoy de uno para unos cupcakes Los añadiré a mi cuaderno Se ve increíble Está bien estar celosa Mi cuaderno es muy aburrido Nunca logro tener cosas bonitas Oh, la vida es tan injusta Espera un segundo Sé lo que hay que hacer Empezaré recortando estas imágenes Mmm, esto me está dando hambre Ok, esa es la última Pero aún queda trabajo por hacer Sabía que tenía que haber seguido la receta Voy pasando No me prestes atención Solo necesito encontrar una cosa ¡Ajá! Esto es lo que busco No, el croissant, no Necesito este papel de horno Solo tengo que ser silenciosa No puedo dejar que me vea ¡Es el crimen perfecto! Solo un poco más Corté el papel de horno en cuadrados Ahora pondré los dibujos encima A continuación los cubriré con cinta adhesiva Quiero que quede liso No puede tener pliegues Ahora los cortaré Me tomaré mi tiempo Tengo que seguir el patrón Se ve bastante bien Ahora puedo despegar el papel de horno Y pegarlo en mi cuaderno Se ve increíble Haré lo mismo con el resto ¡Guau! Ya se ve genial No podemos olvidarnos de la pizza Oye, Alex Echa un vistazo a esto ¿Qué? Los colores Las imágenes ¡Guau! Me encanta Esperaba que dijeras eso ¿Qué es esta vasofia? Hola, tomaría un tazón de... Eso ¿Fui a la escuela de cocina para esto? Ni siquiera sé lo que es Yo lo llamo cosa verde Aquí tienes Es un poco viscoso Espera Tómate tu tiempo Sal de mi cucharón ¿Quién necesita un cuenco? Lo tengo ¡Ah! Que lo disfrutes Mira esto ¡Comida gratis! De ninguna manera voy a comer eso Pediré comida para llevar ¡Mmm! Esto tiene buena pinta Los grumos le dan más sabor ¡Qué rico! ¡No puedo esperar! ¡Qué asco! ¿Cómo puede comer eso? ¡Mayordomo! ¡Ah! Esto me gusta más Gracias, mayordomo Prefiero las cosas buenas de la vida Y no hay nada mejor que sushi fresco Se ve delicioso Se me hace agua la boca Espera ¿Qué es ese zumbido? ¡Es una mosca! ¡Y esta es mi sushi! ¿Qué voy a hacer? ¡Está arruinado! Voy a vomitar No es para tanto Es solo una mosca Oye, Alex ¿Puedo comer esto? Adelante Espero que te sientas mejor ¡Lárgate, mosca! Elegante Eso es muy rico No puedo creer que me hagan sentar en el suelo Es muy difícil hacer mi trabajo ¿Ah? ¿Está lloviendo dinero? ¿Qué está pasando? Y luego me dieron un diamante Uno ¿Puedes creerlo? La clase está a punto de empezar ¡Oh! Justo a tiempo ¡Oh! Tengo que irme Hablemos más tarde ¿A dónde vas? ¡Alto ahí! ¿Cuál es el problema? Déjame echarte un vistazo ¡No tengo tiempo para esto! Justo lo que pensaba ¡No llevas camisa! ¡Ya lo veremos! Papá, envía el helicóptero ahora mismo ¡Uf! ¿Qué está pasando? ¡Nos están raptando! ¡Corran por su vida! ¡Oh! Una entrega especial solo para mí ¡Gracias, chicos! Esto es justo lo que necesito Voy a ponérmelo Esto debería funcionar Lo meteré dentro Tengo que verme bien ¡Ah! Siempre lo hago ¡Es la hora del espectáculo! ¿Puedo ir a clase ahora? ¡Mmm! Espera ¡Ah! ¡Mucho mejor! Cumples los requisitos Disculpa las molestias ¡Oh! ¡Gracias! ¿Qué voy a hacer? Tal vez pueda esconder mi ropa ¡Espera ahí! Necesito ver tu atuendo ¡Deja de moverte! ¡Me gusta este juego! ¡Basta ya! ¡Suficiente! ¡Tadá! ¡Buen intento! ¡Pero solo quiero ir a clase! ¡Espera! ¡Tengo una idea! Cortaré un trozo de papel así Entonces me lo pondré alrededor del cuello ¡Hace un bonito collar! ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¡Estoy impresionada! ¡Es un collar muy fino! ¡Entra! ¡Gracias! ¡Mira esto, Alex! Muy elegante, ¿no? Prefiero la seda italiana al papel Pero yo hago mis propias reglas No uso collares Esto pertenece a la basura ¿En serio? Será mejor que saque papel para clase ¡Oh! ¡Me olvidé de eso! Supongo que tendré que usar esto ¡A la moda y práctico! Apuesta que tu camisa no puede hacer eso ¡Uf! ¡Uf! ¡Esto es duro! ¡Hay mucho que aprender! ¡Dímelo a mí! No entiendo nada de esto No tiene ningún sentido Tengo notas por todas partes Tengo que organizarlas mejor Supongo que debería empezar Así es como lo haces Yo prefiero usar esto ¿Ah? ¿Qué es eso? Mira esto Pondré el papel aquí Entonces giraré la manivela Triture el papel Es muy rápido y fácil ¡Guau! ¡Es asombroso! Ojalá yo también tuviera una trituradora ¡Mmm! ¡Ya sé! Tengo mis propias trituradoras Hacen el trabajo igual de bien Esto se siente genial ¡Y listo! ¡Mmm! Pero eso no ordenó mi escritorio Todavía hay una montaña de papel Esto es muy interesante ¡Guau! Alguien dejó un refresco Y todavía queda algo en la lata ¿Estoy soñando? Voy a disfrutar esto ¡Oh, sí! Eso sí que es dar en el clavo ¡Ja! ¡Qué gracioso! Vaya, son muchos bocadillos No puedo comerlos y sostener mi teléfono Pondré mi teléfono aquí ¡Vamos! ¿Necesitas ayuda? Está bien, lo tengo ¿Estás seguro? Esto es difícil de ver Sé lo que hay que hacer Haré un hueco en la lata ¡Pruéba esto! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Es perfecto! ¡Eres un genio! ¿Papita? ¡Ah, es tan lindo! ¿Puedo acariciarlo? ¿Qué está pasando ahí? He terminado con este juguete He hecho un pliegue en el papel Ahora puedo colorearlo Este amarillo es perfecto para él No puedo olvidarme de sus mejillas rojas ¡Ey! ¡Mira esto! ¿Qué? ¿Qué tiene Tina? ¡Vaya! ¡Eso es genial! ¿Tú hiciste esto? ¡Nos vemos, Pikachu! Me alegro mucho de que se haya acabado la clase ¡Hora de un delicioso almuerzo! ¡Hola amiga! Pensé que podríamos caminar juntas Lo estaba deseando ¡Sí! ¡Yo también! Tengo mucho que contarte ¿Alguna vez dejas de hablar? Es curioso Mi madre dice ¡Genial! Necesitaba algo de potasio Entonces, ¿dónde estaba? Anoche vi esta película Súper espeluznante Y entonces yo estaba como No entres en la casa espeluznante Pero aún así lo hicieron Pero yo no tenía miedo Un poco de privacidad, por favor Por fin Tal vez pueda tener algo de tiempo tranquilo Nunca para Es implacable Espera Hola, veo que has estado comiendo mucha fibra ¡Buen trabajo! ¿Tina? ¿Qué? ¿Cómo? Ok, eso fue raro Eso me recuerda que tengo un sueño loco ¡No puedo más! ¡Basta ya! ¡Déjame en paz! Bueno, eso fue grosero No tenía por qué ser mala Pensé que éramos mejores amigas Espera un segundo Tengo una gran idea Tomaré una tira de papel Y dibujaré líneas horizontales en él Ahora lo marcaré y lo doblaré Tengo que darle la vuelta He hecho un bolsillo con otro trozo de papel Deslizaré la tira larga adentro Ahora recorto corazones de cartulina de colores Les pondré pegamento Y luego lo pegaré en el papel Luego apilaré los corazones uno encima de otros Al tirar el papel Los corazones revelan tiempos más felices Oh, nos vemos tan adorables Emma, esto es para ti ¿Tina? He dicho que me dejes en paz ¿Qué es esto? Oh, eso es tan dulce No puedo creer que haya hecho esto Y hay un mensaje Yo también te quiero, Tina Quizá he sido demasiado dura Oh, no Así es como termina Ven aquí Este libro es tan absorbente Es lo mejor que he leído Mira, Tina Es una pequeña Picasso Espera un segundo ¡Ujú! ¡No! ¡Me siento tan viva! ¡Tina! Quiero decir Fue un tiro impresionante Pero no tires bolígrafos Intenta detenerme Debes tener cuidado, Tina ¡Uuuh! ¡Eso estuvo cerca! Tenemos que recoger esos bolígrafos Eres tan desordenada, Tina ¡Limpia lo que ensucies! ¡Mira esto! Están por todas partes Espera un momento Sé cómo arreglar esto Llevaré mi estuche de maquillaje Lo vaciaré Aplicaré pegamento Al capuchón del bolígrafo Ahora lo pegaré Haré lo mismo con nosotros Presionaré cada tapa hacia abajo Quiero asegurarme De que no se salgan De este modo Todos los bolígrafos Estarán en el mismo sitio Y significa que Tina No puede tirarlos por ahí Solo me quedan unos cuantos Bolígrafos por pegar Esos son todos ¡Mira esto, Tina! Vaya, mira eso Esto me ha inspirado Una vez que he terminado Puedo volver a colocar El bolígrafo en el capuchón Inténtalo, Tina ¡Guau! Este es impresionante Tiene todo lo que necesito ¡Gracias, mamá! ¡Uf! Te quiero, Honey ¡Mua! Presta atención, Tina Esto es importante Sí, sí Lo que sea Tengo mucha hambre Necesito comer algo Pero no se me permite comer en clase Me encantaría un poco de caramelo en este momento ¡Oh, oh! Sé lo que estás pensando, Tina Pondré este cartel aquí Por si se te olvida Vaya, te lo tomas muy en serio Las normas son las normas Oh, eso parece más picable Espera ¿Cómo hizo eso? Eso es muy raro Esta es mi oportunidad Solo necesito ser sigilosa Tengo papas en mi bolsa ¡Mmm! Qué buena pinta tienen Agradable y tranquilo Nadie lo sabrá nunca ¡Buen intento, Tina! Papas Son crujientes Entrégalas Valía la pena intentarlo Pero siempre voy un paso por delante Eso era solo un aperitivo o señuelo ¿Qué he dicho? Eres un poco molesta ¿Lo sabías? Tómalas Sé que esto va a funcionar ¡Ve con Tina! ¡Wow! Esto es pesado Debe ser una enorme barra de chocolate ¡Sorpresa! ¿Alguna vez paras? Soy implacable ¡Casi lo tenía! ¡Oh! Me he quedado sin ideas ¡Hola, Tina! Mejor me preparo para la clase Pero primero necesito un bocadillo ¿Qué estás haciendo, Lizzie? Yo nada Es solo punda de mi teléfono ¿No ves? Ah, vale Lo siento ¡Ey! ¡Eso es un caramelo! Necesito verlo más de cerca ¿Cómo lo has hecho? Te contaré mi secreto En primer lugar Necesitas una funda de teléfono en blanco Póngale glaseado Pruebe diferentes colores y sabores Necesita algo de variedad en la vida Una vez hecho esto Añadir las chispas ¡Son tan sabrosas! Luego cúbrelo con mini balbaviscos ¡Son tan sabrosos! Así de fácil Un dulce, dulce caramelo ¡Está tan bueno! ¡Oh, sí! Solo míralo ¡Él es maravilloso! Es todo lo que pienso ¡Es hora de dar lo mejor de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto está genial! Hmm Probemos un enfoque diferente ¡Hola, Alex! Necesitas ver esto ¡Ah! Usualmente esta funciona Necesito ser más directa ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Aquí oye! ¡Uh, uh! ¡Wow! No puedo apartar mis ojos de esto ¿Qué más se supone que debo hacer? Espera ¡Lo tengo! ¡Dame eso! ¡Hola! Necesito tu ayuda Ahora espero ¡Alex, mira! ¡Rápido! Necesitas ver esto ¡Es... Es demasiado tarde! ¿Qué estoy haciendo mal? ¡Oh! Necesito mantenerlo simple Le escribiré una nota de amor No puede ignorar esto ¿Puede él? Supongo que lo descubriré pronto Lo enrollaré Entonces lo colocaré en nano cinta Voy a envolver la nota con la cinta Pero no quiero cerrarlo Voy a hacer una bolsa Y le echaré purpurina Entonces colocaré un popote dentro Voy a sellar la cinta ahora Lo secaré rápidamente con un secador de pelo Eso debería ser el trabajo Ahora voy a soplar el popote Necesito inflar la cinta ¡Es como un globo! Esto es muy divertido He terminado con esto ¡Alex! ¡Atrápalo! ¿De dónde salió esto? ¿Qué está pasando? Mira adentro Hay algo allí adentro Esto es muy genial Es... Es una nota Esto es todo Estoy tan confundido ¿Te gustó? Espera ¿De verdad? Nunca lo supe Siento lo mismo Deberíamos salir juntos He estado soñando con este momento Hola, Alex Hola, te ves bien Siempre dices las cosas más dulces Entonces tienes algo para mí ¿Ah, qué? ¿Quizás algo romántico? ¿De qué estás hablando? ¿Me estás bromeando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Día de San Valentín! ¡Eso es hoy! ¡Cubre tus ojos! ¡Oh! ¡Me gustan las sorpresas! Esto es malo Realmente malo Necesito ser rápido Sonia ama las flores Estos servirán ¡Ja! Esto fue fácil ¡Soni! ¡Soni! Espera Esto no servirá ¡Dame un segundo! Esto es agotador Le conseguí algo dulce ¡Mmm! Estos se ven deliciosos ¡Ya voy, Soni! Ok, estoy listo Ya puedes mirar Creo que te gustará esto ¡Oh! Eres el mejor Dime algo que no sepa Mi mamá estaba equivocada cerca de ti No importa Y tengo algo para ti Lo hice especialmente Es un símbolo de mi amor Aquí tienes ¡Wow! No deberías haberlo hecho Esto es increíble Son fotos de nosotros ¿Cómo hiciste esto? ¡Ja ja ja! ¡Hora de un flashback! Necesitaré una tira de nanocinta Eso parece del tamaño correcto También he cortado cuatro tiras delgadas Los uniré todos Quiero hacer una caja Entonces extenderé más cinta Voy a poner esto en la caja Lo aplastaré Entonces esparciré brillantina Y pondré más cinta adhesiva Necesitaré una segunda caja Hice un mini libro de fotos Tiene todos nuestros momentos lindos Colocaré esto en una de las cajas Luego pon la otra encima Ahora solo necesito sellar los bordes Esto actuará como una bisagra Justo como esto Es así de fácil Ahora agregaré los toques finales Me estoy poniendo emocional Me prometí a mí mismo que no lloraría Esta prueba es muy difícil Oh, lo sé No puedo recordar nada Uff, ¿qué estoy haciendo? Solo necesito mantener la calma Ah, ¿qué es ese ruido? Hola, Sony ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, correcto Lo siento Gracias Yo sé esto Pasé toda la noche estudiando ¿En serio? Hola ¿Ah? ¿Qué ahora? Estoy intentando concentrarme Ups Fue mi error Estoy tan nerviosa No puedo quedarme quieta Solo necesito tomar un respiro profundo Encuentra mi lugar feliz No No está funcionando Eso es tan molesto Espera Mira eso Eso me da una idea Mejor me pongo a trabajar Voy a necesitar un pedazo de nanocinta Rascaré tiza sobre ello Eso debería ser suficiente Ahora colocaré en popote en la cinta Uniré los bordes de la cinta así Ahora necesito tijeras Cortaré el exceso de cinta Entonces se lo calentaré Esto lo sellará Ahora soplaré en el popote La cinta se inflará A continuación lo decoraré Voy a pintar una cara en la cinta Y le agregaré bigotes Esto se está viendo genial Debería ser un artista Es una pelota antiestrés Sonny Deja de hacer eso Lo siento mucho Prueba esto en su lugar Wow Esto es justo lo que necesito Puedo sentir como la tensión se desvanece Gracias Solo intento ayudar Listo He terminado Nos vemos En serio Sabía que funcionaría Hola ¿Qué hay con tantos bocadillos? No los traerás aquí ¿Qué regla tan molesta? A la papelera Si no hay de otra Como sea, creo No arrojaré el mío Mis medias Haré algo con eso Discúlpame un minuto No botaré mis bocadillos Usaré cinta adhesiva doble cara Solo pega el caramelo Ubicado estratégicamente Este es un buen look ¿No te parece? ¡Alto! No tengo nada ¿Ves? No veo ningún dulce ¡Esas medias! Ajá Son lindas ¡Gracias! Adelante ¡Qué elegancia! ¿Qué me perdí? ¿Tienes hambre? Te tengo cubierta ¿Impresionada? Requirió pensamiento creativo ¿Quieres uno? ¡Uh! ¡Lindos zapatos! ¡Ah! La biología sí que da sueño Como si tuviera que saber esto Ya casi es el almuerzo Me vendría bien un bocadillo Y un poco de azúcar ¡Yay! Oye ¿No sabes leer? No en mi salón de clases Bien Es tan injusto Podrías colarlos Los pendientes Son la solución ¡Naomi! ¡Tus pendientes! Y los ositos ¡Sí! Que el bocadillo Sea una declaración De moda Agárrate fuerte Pon tantas Como quieras Y antes de que te des cuenta ¡Listos! Son lindos ¿Verdad? Toma ¡Gracias! Casi no quiero comerlos Dije casi ¡Es delicioso! Probemos ¿Qué fue eso? Muy bien ¿Dónde estaba? Oye ¿Me das uno? ¿Y él? ¿Por qué muerdes a Naomi? ¿Es un zombi? ¡Quiero saberlo! ¡Hola! Solo uno, por favor Veamos Muy bien ¿No tienes comida ¿Verdad? Ahm ¿No? Yo decidiré eso ¡Esto es un gran no! ¡Nada se me pasa, jovencita! ¡Uy! Gracias por nada Esa mujer es mala Pero no tan observadora ¿Quién diría que los bolsos abrían también? ¿Colarías dulces a escondidas? ¿Cuál es tu truco preferido? Quizá aprendieras otros con este video Compártelo con tus amigos hambrientos y hazlos reír ¿Ya viste estos? Suscríbete a nuestro canal para no perderte nada No puedo creer que me hagan sentar en el suelo Es muy difícil hacer mi trabajo ¿Ah? ¿Está lloviendo dinero? ¿Qué está pasando? Y luego me dieron un diamante Uno ¿Puedes creerlo? La clase está a punto de empezar Oh, justo a tiempo Oh, tengo que irme Hablemos más tarde ¿A dónde vas? Alto ahí ¿Cuál es el problema? Déjame echarte un vistazo No tengo tiempo para esto Justo lo que pensaba No llevas camisa Ya lo veremos Papá, envía el helicóptero ahora mismo Oh, ¿qué está pasando? Nos están raptando Corran por su vida Oh, una entrega especial solo para mí Gracias, chicos Esto es justo lo que necesito Voy a ponérmelo Esto debería funcionar Lo meteré dentro Tengo que verme bien Ja, siempre lo hago Es la hora del espectáculo ¿Puedo ir a clase ahora? Hmm, espera Ah, mucho mejor Cumples los requisitos Disculpa las molestias Oh, gracias ¿Qué voy a hacer? Tal vez pueda esconder mi ropa Espera ahí Necesito ver tu atuendo Deja de moverte Me gusta este juego Basta ya Suficiente Buen intento Pero solo quiero ir a clase Espera Tengo una idea Cortaré un trozo de papel así Entonces me lo pondré alrededor del cuello Hace un bonito collar Hagámoslo Wow, estoy impresionada Es un collar muy fino Entra Gracias Mira esto Alex Muy elegante Prefiero la seda italiana al papel Pero yo hago mis propias reglas No uso collares Esto pertenece a la basura ¿En serio? Será mejor que saque papel para clase Oh, me olvidé de eso Supongo que tendré que usar esto A la moda y práctico Apuesta que tu camisa no puede hacer eso Oh, esto es duro Hay mucho que aprender Dímelo a mí No entiendo nada de esto No tiene ningún sentido Tengo notas por todas partes Tengo que organizarlas mejor Supongo que debería empezar Así es como lo haces Yo prefiero usar esto ¿Qué es eso? Mira esto Pondré el papel aquí Entonces giraré la manivela Triture el papel Es muy rápida y fácil Wow, es asombroso Ojalá yo también tuviera una trituradora Mmm, ya sé Tengo mis propias trituradoras Hacen el trabajo igual de bien Esto se siente genial Y listo Mmm, pero eso no ordenó mi escritorio Todavía hay una montaña de papel Esto es muy interesante Wow, alguien lo hizo Dejó un refresco Y todavía queda algo en la lata ¿Estoy soñando? Voy a disfrutar esto Oh, sí Eso sí que estará en el clavo Ah, qué gracioso Vaya, son muchos bocadillos No puedo comerlos Y sostener mi teléfono Pondré mi teléfono aquí Vamos ¿Necesitas ayuda? Está bien, lo tengo ¿Estás seguro? Esto es difícil de ver Sé lo que hay que hacer Haré un hueco en la lata Prueba esto Wow, asombroso Es perfecto Es perfecto Eres una genio Papita ¡Hurra! Burbujas Me encantan las burbujas en el viento Hacerlas estallar es genial Aquí déjame soplar unas más Sí, es cierto Hice este soplador de burbujas yo misma No fue tan difícil Usé un resaltador Le quité la tinta y la punta Y después usé un poco de alambre Lo torcí Luego agregué un poco de pegamento caliente Y lo puse en el recipiente Entonces solo agregué la mezcla de burbujas Hagamos un intento ¡Tadá! Funciona Me encanta el día del examen Espero que mis alumnos estén preparados ¡Oh, Dios mío! ¡Nada de esto tiene sentido! ¡Señorita, señorita! Tengo una pregunta ¡Necesito ayuda! Por favor, lee la nota en la pizarra, Julie Se acabó el tiempo de las preguntas La prueba está a punto de comenzar ¡Oh, papi! Lo siento Solo estaba practicando Por supuesto Lo que digas Oye, estoy aquí para el examen O lo que sea ¡Qué molesto es esto! No puedo creer que tenga que estar aquí Parece que ya lo tiene todo Quizás deslice mi escritorio un poco más cerca ¡Señorita, señorita! Está moviendo su escritorio muy cerca ¡Bien! Es hora de comenzar la prueba ¡En marcha! Bueno, puedo hacer esto Solo tengo que responder las preguntas Voy a estirar antes de empezar ¡Ah! Menos mal que empaqué esta hoja de trucos ¿Qué crees que estás haciendo? Es lo que pensaba Una hoja de trucos ¡Dame eso! Ahora vuelve al trabajo Y termina la prueba De acuerdo Bueno, no es que ese fuera mi único plan Ni siquiera lo pienses Tomaré eso Vamos Es como una maestra ninja Es genial Sin embargo Muy bien ¿Qué rayos voy a hacer ahora? Bien, tal vez abra mi bolsa de lápices Gracias a Dios puse una última hoja Oye, ¿qué tienes ahí? ¡Otra hoja de trucos! ¡Dame eso a mí! ¡Toma, toma tus lápices! ¡Mmm! Creo que podría funcionar Primero tendré que calentar una cuchilla con la llama de una vela Aquí vamos, está caliente Ahora usaré la cuchilla en el bolígrafo También necesitaré dos palillos y una banda elástica Necesito envolver la banda elástica alrededor de estos palillos Ok, ahora puedo simplemente deslizar la hoja de trucos a través de un agujero que hice ¡Perfecto! Sí, hubiera sido genial hacerlo ¡Oh! Bien la prueba Mejor me pongo a trabajar Sí, estoy equilibrando este reloj en mi brazo ¡Vaya! El tiempo acabó Lápices abajo, por favor Me encantan los días de prueba ¡Hurra! Respondí al examen Espera, ¿ya se acabó el tiempo? No hice nada Oye, ¿cómo vas? Yo también me sentaré aquí ¡Ah! ¿Por qué no puedo sacar esta loción del tubo? ¡Vamos! Esto está siendo frustrante Lo apretaré muy fuerte ¡Vaya! ¡Ah! ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Ups! Tiraste tu loción en mis manos y bolsa Creo que mi bolsa podría estar arvinada ¡No! Escucha, todo saldrá bien Podemos arreglarlo, lo prometo No puedo creer que se vaya Hay tanta loción aquí Este es un desastre Está bien, puedo arreglarlo Tengo un tubo de cartón y un poco de pegamento Eso debería ser suficiente Tengo papel para enrollarlo Bien, eso está bien Usaré unas tijeras y cortaré los extremos Son unos pocos Ahora puedo doblar esos extremos y pegarlos ¡Mi pobre bolsa! ¿Qué está haciendo? ¿O está tratando de limpiarla? Será mejor que vuelva a trabajar en esto Todavía está molesta Bien, esos bordes están pegados ahora Ahora marcadores para decorar Usaré este amarillo Está resultando genial Tal vez esta aspiradora ayude Vaya, oye Suelta mi bolsa Tonta aspiradora Está fuera de control Para Detente ahora mismo Devuélveme eso Es mío, no tuyo Wow, realmente está dándolo todo Solo voy a dibujar una linda rodaja de limón También lo delinearé para que realmente resalte Sí, tan lindo Amo tanto estas frutas Voy a agregar un lindo amigo Además esta tira de papel amarilla en la parte superior Bien, agregaré más Hora de algunas decoraciones Tengo que tener cuidado con las letras Las voy a colorear Este azul es bonito, me gusta Ahora necesito este cartón corrugado Lo usaré para cerrar este extremo del tubo Luego lo cubro con más papel Bien, aquí está la tapa de loción Un poco más de pegamento en el borde Y lo pego en la parte superior Usaré estos parches de velcro Irán por dentro, uno frente al otro Ahora pueden mantener todo cerrado Ahora puede mantenerse cerrado Wow, estoy súper impresionada con lo que hice Vamos, mano de bebé Puedes quitarle la loción Sé que puedes Oye Julie, he vuelto y tengo algo para ti Oh, estás usando una mano de bebé Hola Julie, reacciona Vamos, presta atención, es importante Mira esto, es un nuevo portalápices para ti Ah, eso es tan lindo, me encanta Muchas gracias Toma, puedes quedarte con mi viejo estuche Estoy segura de que te encantará Oh, claro, supongo Gracias, supongo Mmm, ¿qué debería pintar? Oh, ya sé Mmm, la magia pinta mucho mejor que yo Me encanta Yo estoy pintando una flor El amarillo es mi color favorito ¿Qué tal esas pinturas? Muy buen trabajo, impresionante Impresionante ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, al menos lo intentaste Ahora que se fue, tengo un secreto ¿Por qué bebés agua con pintura? No, te mostraré ¿Lo ves? Es refresco de naranja Vaya, eres tan lista Gracias, prueba un poco Genial, tenía mucha sed ¿Qué es todo ese ruido? Están bebiendo agua con pintura No me pagan lo suficiente como para lidiar con esto El movimiento de la varita es muy importante Inténtenlo Oh, no No, no está funcionando Ni siquiera el segundo intento Tendrán que seguir practicando Esta vez lo lograré No puede ser, funcionó Lo hice Ahora es de verdad Wow, yo también quiero una hamburguesa ¿Qué? Obtuve lo opuesto Supongo que no comeré una hamburguesa hoy Por suerte, traje comida para emergencias Ven aquí, collar Hora de unos bocados Mucho mejor Oye, ¿de dónde sacaste ese collar de dulces? Lo hice yo, fue fácil Usé dulces masticables ¿Lo ves? También hice un brazalete Toma, quédatelo ¡Sí! Esto será genial ¡Delicioso! ¿Qué estaba diciendo? Oigan Están comiendo en clase ¡Nada de comida! ¡Ah! ¡Tengo cuernos! ¡No! ¡No quiero una nariz de cerdo! Eso les enseñará a no romper las reglas Esta clase es tan aburrida Conocer la estructura del cráneo humano es importante Esto entrará en el examen Será mejor que lo anote ¡Oh, rayos! ¡Qué bueno que tengo borrador! ¡Genial! ¡Cómo nuevo! No podría estar más aburrida Esta plaza parece interminable ¡Ups! Hice un agujero en el papel ¡Oh! Atravesé todo el cuaderno ¡Ups! Será mejor que suelte el bolígrafo ¡Llegó la hora de mi borrador! Acércate Te contaré mi secreto ¡No es de verdad! Tomé un borrador Le quité el papel Y tomé mi cuchillo Después le corté el extremo Y también el otro Luego usé un poco de pegamento Puse un poco en uno de los extremos Y volví a ponerle el cartón El pegamento lo dejó en su lugar Después llegó el momento De llenarlo con dulces Son tan pequeños Que entran perfecto Por último Simplemente agregué El otro extremo del borrador Y ahora tengo Un pequeño escondite de dulces ¿Lo ves? Parece un borrador normal ¡Toma! Unos dulces ¡Oye! ¿Me das a mí también? Bueno, supongo No te olvides de mí De acuerdo Aquí tienes Un momento Dame eso ¡Oh no! Mis dulces ¡Qué mal! Se llevó mi borrador ¡Pero mira! ¡Tengo otro! ¡Horé! ¿Esto se permite en verdad? Ah, veo que no ¡Tontas reglas! ¡Disfrute la película! ¿Siguiente? No llevamos nada ¿Ves? Disfruten ¡Alto ahí! ¡Sin bebidas! Bebe la fuera ¿De acuerdo? ¡Esto es ridículo! ¡Globos! Puede ser mi oportunidad Desinfla un globo Y toma una botella de refresco Abre un poco Y vierte al globo Llenan par de globos como estos ¡Salud por la astucia! No los veo ¿Y tú? ¡Oh, chico de seguridad! ¿Queda un asiento para mí? ¿Te gusta mi camisa, no? ¡Qué adorable! ¡Gracias! Amo este trabajo No puedo creer que funcionara Menos mal que tenía popotes ¿Lina? Ah ¿Qué? Ni siquiera quiero saber Los elementos son complicados Tantas abreviaturas Vaya, mi estómago ruge Espera Olvidé que tenía chocolate ¡Tina! ¡Baja eso! ¡Pero tengo hambre! Bien Tranquila, Tina Tengo algo que servirá ¿Te gustan las gomitas? Toma unas pocas Y pega cinta al reverso Despega esta parte así Y pégala en la liga de tu cabello No sabías que usaba caramelo Y cuando te dé hambre ¡No hay problema! ¡Guau! ¡Es genial! ¿Puedo? Este lleva mi nombre ¿Chicas? ¿Se comen su propio cabello? ¿Qué estoy viendo? Son como animales No entiendo las modas de hoy en día ¡Dulces! ¡Mis favoritos! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? ¿Eso era un dulce? No tengo idea de lo que está hablando ¡Un globo terráqueo! ¡Qué distracción tan conveniente! Por favor, continúe Ah, está bien Pero presta atención ¡Jeje! Como si me importara la geografía Este globo guarda un sabroso secreto ¡Oh, sí! Solo mires a dulce, dulce, delicia Nadie puede impedirme colar dulces ¡Delicioso! Espera un segundo Algo no está bien aquí ¡Justin! ¿Qué? No estoy haciendo nada Necesito sorprender esto ¡Es importante! Sí, claro ¿Quieres ver Televisión Blue? ¡Qué gran idea! Vas a amar este canal Ah, hola, papá Necesitamos hablar Estoy muy decepcionado Has traído vergüenza a la familia Eh, tenemos cosas más importantes que hacer Nos vamos de aquí Uno para mí ¡Ahí estás! Esto no va a desaparecer Necesitas estudiar más duro Eh, no lo creo ¡Justin! ¡Regresa aquí! ¡Ups! Casi olvido mi cereal ¡Brrr! ¡Ajá! Eres mi mejor amigo ¡Le encanta ese juguete! Espera un segundo Creo que sé qué hacer Necesito darle un cambio de imagen a este lápiz Primero necesito darle forma a la goma de borrar Le daré forma de corona Ahora es hora de hacer la tarea ¡Oh, Justin! Estamos algo ocupados, papá ¡Mira lo que tengo! Voy a sumergir la goma en pintura amarilla ¿Te recuerda a alguien? ¡Se parece a tu pequeño amigo azul! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Es el mejor lápiz que haya visto! ¡No tan rápido! Ah, ¿qué es esto? ¡Pruébalo en tus tareas! ¡Claro! ¿Por qué no? ¿Lo intentaré? Creo que esta es la respuesta ¡Vaya! ¡Es la corona de Blue! ¡Eso es divertido! ¿Qué piensas, Blue? No, eso está mal De acuerdo, lo cambiaré ¡Te dejaré tranquilo! ¿Ah? Eh, antes de que te vayas Voy a necesitar muchos más lápices ¿Qué dijiste? Y necesitan verse como estos chicos ¡Son tantos! ¡No pensé esto bien! Tengo que escribir una pieza de música Y ha llegado la inspiración Quiero que sea poderosa y emocional Es una metáfora de mí mismo ¿A quién estoy engañando? ¡Uh! Tengo una mejor idea Puedo usar este mango de la olla Esto me dará líneas rectas Solo unas cuantas más ¡No! ¡Eso es horrible! ¡Esta furia es terrible! Pero no me rendiré Bananas Sabrosas y prácticas Pensándolo bien Paso Ya sé qué hacer Sabía que mi cepillo de dientes Sería útil algún día ¡Vamos! ¿Por qué es tan difícil? ¡Nah! ¡Oh no! ¡No tengo tiempo para esto! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! Oye, ¿qué es todo ese ruido? Estoy intentando ver una película Y todo lo que puedo oír es a ti gritando ¡Eso es malo! ¡Muy malo! ¡No puedo dibujar líneas rectas! Está bien No entres en pánico Déjame pensar Hmm Espera Oye, podemos usar esta cinta Esto lo solucionará todo ¡Mira esto! Pondré la cinta sobre tus marcadores Les daré la vuelta Y pegaré la cinta al otro lado Esto debería mantenerlos en su lugar Ahora vamos a probarlos ¿Permitirá dibujar cinco líneas rectas a la vez? ¡Es perfecto! ¡Y es tan fácil! ¡Echa un vistazo! ¡Guau! ¡Es justo lo que necesito! ¡Dame! ¡Dame! ¡Gracias! ¡Qué haría sin ti! Ahora es el momento de escribir una obra maestra Esta será mi mejor creación No puedo esperar para compartirla con el mundo ¡Estoy tan feliz! ¡Woohoo! Bueno, aquí está Espero que lo disfruten Estoy bastante orgulloso de ella ¡Guau! ¡Es maravilloso! ¡Bravo, Alex! ¡Bravo! ¡Oh! Cabello suelto Eso debería funcionar ¿Qué? ¿El examen de ciencia es hoy? ¡Ah! ¿Cómo podría olvidarlo? Quizás pueda estudiar un poco Esta cosa no ha visto la luz del día en mucho tiempo ¡Eso es mucho polvo! ¡Ah! No voy a recordar nada de esto ¡Estoy destinado a fallar! ¡Guau! ¡Como si este día pudiera empeorar! ¡Oh, rayos! Espera un segundo ¿Puedo escribir en mi piel, ¿verdad? Acabo de tener la idea más brillante Puedo escribir las respuestas en mi rodilla Esta es la mejor hoja de trucos de la historia Nunca más tengo que memorizar fórmulas ¡Qué manera de utilizar tu espacio, Madison! Y para asegurarte de que no se borre ¡Aplica laca para el cabello! ¡Lindo! ¡Lindo! Nunca me he sentido más preparada en mi vida ¡Es el crimen perfecto! Y cuando el profesor no esté mirando Echa un vistazo a tu rodilla Para algunos, pasar exámenes es muy fácil Pero para otros Las cosas son un poco más complicadas Nunca voy a pasar este ¿Cómo sabe Kate todo esto? ¡Es como si hubiera memorizado el libro! ¡Me siento muy estúpida! ¿Me dejarías ver tus respuestas? ¿No sabes el truco especial, Jen? Con problemas como este Multiplica esta fila Luego multiplica la otra fila ¿Ves? Luego sumas estos dos números aquí ¡Seis más tres son nueve! ¡Y esa es tu respuesta! ¡Seiscientos noventa y tres! ¡Este truco es realmente brillante! ¡Guau! ¡Gracias por enseñarme! ¡No se habla durante la prueba! ¿Qué hit? Déjame ver esto ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Esto no puede ser correcto ¡Por Dios! ¡Lo es! ¡Seiscientos noventa y tres! ¿Qué clase de brujería es esta? Solo llámame maestra de las matemáticas, supongo ¿Esto queda lindo aquí? Creo que es un buen lugar Ahora sí solo pudiera conseguir algo de cinta ¡Vamos! Esto es un trabajo para dos manos Bien, por favor, quédate allí ¡Sí! ¿Dónde están mis tijeras? ¡Estaban en mi bolsillo! ¡Ah! ¡Vamos! Esto es ridículo Solo necesito un estúpido trozo de cinta ¿Qué rayos estás haciendo? Solo necesito un trozo de cinta Déjame pensar ¡Lo sé! Deja que te enseñe Pega un extremo a una mesa Luego haz dos pequeños pliegues como estos Entonces sostén ¡Y tira! ¿Ves? ¡Eso fue asombroso! Ahora hagamos esto ¡Y ahí vamos! ¡Yujú! Hora de comer algo Hay muchas opciones Cincuenta centavos ¿Y estos? No lo sé ¡Mira qué belleza! ¡Mucha crema! ¡Ese es! ¡Guau! ¡Vienes conmigo! ¿Por qué? ¡En tus sueños, Matthew! ¡Ya me has oído! ¡Muévete! ¡Rayos! ¡Abajo! ¡No! ¡Guau! ¡Estoy enfadado ahora! ¡Lo sé! ¡Por fin! ¿Mad? ¡Hola! ¡Vas a pagar por esto! ¡Aún no he terminado! Espero que estés cómodo ahí adentro Porque las cosas se están poniendo difíciles ¡La hora del postre! Haz lo que tengas que hacer ¡Nos vemos! ¡Uf! ¡Me pica la pierna! ¡No puedo creer que sea lunes otra vez! ¡Hace mucho frío aquí! ¡Sí! ¡Supongo! ¡Más vale que hoy no haya examen! ¡Sí! ¡Lo mismo digo! ¡De todas formas no estudio! ¡Bien clase! ¡Es la hora de la prueba! ¡Claro que sí! ¿Los tienes? ¡Ajá! ¿Te refieres a estos? ¿Quieres saber cómo lo hice? Primero te pones las uñas Y una vez que están bien apretadas Pégalo en un papel del mismo tamaño fácil ¡Tengo todas las respuestas! ¡Genial! ¿Dónde están los tuyos? ¡Los estás mirando! ¿Ah? ¡Mi refresco! ¡Tadá! ¡Ahí están! ¡Inteligente! ¿Ah? Además es súper fácil de hacer Solo dale la vuelta Y escribe aquí las respuestas Luego dale la vuelta ¡Es brillante! Lo sé ¿Listos? ¡Ah, sí! ¡Nací listo! ¡Guau! Es hora de dar la vuelta ¡Ahí están! Supongo que ahora es el momento ¡Hola, amigos! Espera un segundo Y se acabó el tiempo ¡Bien hecho, clase! ¿Cómo me fue? ¿Y yo? ¡Impresionante! ¡Lo logramos! ¡Woohoo! Muy bien, clase Hora de una prueba Tomaré sus trampas Muy bien, entrégalo No intentes ocultarlo Ok, bien Aquí está ¡La profesora viene! Espera, ya sé Debo esconder mi acordeón Usaré mi arete Para abrir el celular Tengo este mini acordeón Con las ecuaciones Lo doblo en un pedazo De papel aún más pequeño Y puedo deslizarlo En mi teléfono Para que quede oculto Muy bien Terminaré esta prueba Con mi teléfono Muy bien Revisaré tu teléfono Se ve bien Aquí tienes Ok, parece que se fue De vuelta a mi teléfono Soy tan inteligente Y ahora tengo mi acordeón Soy una genio Hay demasiados árboles En este bosque ¿Qué hora es? Oh, vaya A ver ¿Listos para la clase? No lo parece Muy bien, comencemos Tengo compases Para que los usen Dibujen un círculo Como los de la pizarra Muy bien Vengan y tomen uno A trabajar Ah, no puedo creer Que tengamos que trabajar ahora Tomen uno Y hagan lo que les dije Por favor Espera No queda uno para mí ¿Qué demonios? ¿Se durmió? ¿Qué voy a hacer ahora? Esto es lo peor ¿Cómo voy a solucionarlo? ¿Cómo dibujaré un círculo? Todo lo que tengo Es esta regla No entiendo ¿Cómo funciona? Esta estupidez no sirve No puedo dibujar un círculo ¿Qué demonios? Jake tiene uno Y no sabe usarlo Esto es frustrante Esta cosa es difícil de usar Odio esto Wow, también tiene problemas Oye, sé lo que debo hacer Lo abro y listo ¡Lo logré! Ok, tal vez esta regla me ayude Tal vez pueda trazar con eso Ah, no, eso no funcionó Tal vez pueda sin la regla Esto no funciona Vamos, regla, ayúdame Oh, creo que ya sé qué hacer Ajá Marco la regla cada dos centímetros Todo el camino hasta el final Ahora perforo un hoyo En cada uno de esos puntos ¡Perfecto! Lista para intentarlo Apoyo la regla Y pongo un lápiz al hoyo del medio Y a girar Acomodo mi mano así Y termino el dibujo ¡Listo! ¡Funcionó! ¡Oh, Dios mío! Es un círculo perfecto Espera, ¿ahora me trajo un compás? Tiene sentido ¡Oh, qué fastidio! Odio estudiar esto Ni siquiera entiendo las ecuaciones ¡Oh, me rindo! ¡No soy buena en esto! ¡Oh, qué diablos! Ah, es un peluche Para ti ¿Quieres jugar? Lo siento, no puedo Tengo que estudiar Y terminar mi tarea Ay, pero desearía dormir Estoy cansada ¡Ups! Oh, casi me duermo Pero debo terminar Al menos algo de esto ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¡Es la peor prueba que vi! ¡Me dormí mientras estudiaba! ¡Voy a reprobar! Buen día ¿Te gusta mi globo? ¿Quieres jugar? Créate una cinta Para que no se escape Oye Podría hacer algo con esto Tengo un globo Y ahora un marcador Anoto las ecuaciones Ahora puedo desinflar el globo Bien Ahora es pequeño Puedo ponerle un trozo de cinta Lo sostengo Y se la quito Ahora pongo el trozo de cinta En mi uña ¡El tamaño perfecto! Muy bien Pasaré esta prueba de matemáticas Con mis ingeniosas ecuaciones Nadie se dio cuenta ¡Qué lista! Revisaré si haces trampa ¿Tienes acordeón? Ok Revisaré de cerca ¿Y mi linterna? Oye Mírame y abre tu boca Ok Ya estás bien Buen trabajo por no hacer trampa Oh Estuvo cerca ¡Pero soy la mejor! Nada como ricos bocadillos Para acompañar una gran película ¿En serio? Acabo de comprarlos ¿Quién es? Y nada como una gran seguridad Para cambiar el ambiente Muévanse niños Este tipo es poderoso Te cubro David Son órdenes ¿Ustedes rompen las reglas? No perdamos tiempo Sí, así es Sigue así Pocos saben ellos Que este jefe Es un maestro del engaño No puedo creer que cayeran A comer bocadillos Si quieres aprender Más formas de colar comida Abre bien los ojos Sí, tenía mucho hambre La matemática no es divertida Salvada por la campana ¡Alto ahí, Naomi! No resolviste el problema de hoy Sin respuesta No hay recreo Pero tengo hambre Mi cerebro desea comida Está bien Piensa ¿Quién rayos inventó los números? ¿Es negativo? No No puedo pensar Ni un segundo más ¿Vienes o qué? El recreo casi acaba Ni siquiera he comido ¡Ah! Lo tengo Resiste, ¿sí? ¿Cómo ayudarla? ¡Bingo! Inicia la operación Alimentar a Naomi Primero llena esto Con lo esencial Pon cinta adhesiva Doble cara En la parte posterior Luego pégalo al costado ¡Perfecto! Pero no pares ¿Son suficientes bocadillos? Luce hermoso, ¿no? ¡Entrega especial! ¡Llegó la ayuda, Naomi! ¡Que la profesora no lo vea! ¡Hora de reunirse con Naomi! ¡Aquí vamos! ¡Sí que se mueve rápido! ¿Qué? ¡Eres la mejor, Tina! ¡Gracias! El chocolate es un buen comienzo ¡Y esto está muy bien! ¡Dulce delicia cremosa! Sí, ¿viene el clavo o qué? Bien, puedo pensar con claridad ¡Es cinco! ¡Léalo y llore, profe! ¡Oh, Dios! Esta chica está peor de lo que pensaba Ningún bocadillo lo arreglará Vaya, mira el six-pack de Tina ¿Cuánto le tomó conseguirlo? Sí, trabajé duro para estos chicos malos ¡Cien atominales diarios lo valieron! Seguro que se ve bien ¡Guau! ¿Cómo los consiguió? Apenas puedo levantar estas diez libras ¿Y de qué sirve? Tendré kilos de más por siempre Esto es muy inútil ¿Cómo se ve tan perfecta? Es tan injusto Como sea Apuesto a que no come bocadillos como yo Pero no puedo vivir sin chocolate Espera, ¡eso es! ¿Te gustan los cuadros de chocolate? Pon cinta doble cara en la parte posterior Y directo a tu abdomen Una vez que te bajes la camisa Tendrás un six-pack Oye, ¿mi rutina funciona bien? La tomaré como un sí Haré más abdominales Haz lo que quieras Yo prefiero el chocolate De repente hacer ejercicio no es tan malo Tanto estudiar me dio hambre Pero vine preparado ¿Qué dice el letrero? Dame esos dulces ¡Ah, qué cruel! Lo sé, por eso soy el profesor ¿Qué voy a hacer ahora? Esto va con los dulces confiscados Lo agregaré a la lista Tengo toda una colección ¿Cómo les va, nerds? Así es, soy yo Es tan glamorosa Hola, ya retengo algo para ti Genial, es un cachorro Los amo ¿Qué? No, aquí abajo Ah, no veo ningún cachorro ¿Qué ocurre? Ay, cielos Aguarda Nunca entenderé a las mujeres Ay, no Mis agujetas Ey, ese es mi pupitre Tendrás que limpiarlo Mira, un escondite de dulces ¡Guau! Con permiso Esto es genial No hay problema Habría preferido un cachorro Pero gracias, Molly Pongan los dulces en la caja Espero que estés feliz Y mucho Siguiente ¡La, la, la! ¡Alto! No se aceptan dulces aquí ¿En serio? Pensé que era broma Casi me lo creo Oiga, escuche esto No debería Pero, ok, solo esta vez Oh, es pegadizo Me gusta Me alegra Muy bien, nos vemos Buen intento Pero no, querido Sin dulces No quiero tirar mi paleta Solía ser mi canción feliz Y la arruinó Un momento Tengo una idea Tomo una paleta y la derrito Necesito una jeringa La lleno con dulce líquido Tengo que ser rápido No debe endurecerse Ahora el estuche Lo inyectaré en él La jeringa me ayudará mucho Y ahora el otro Con eso bastará Lleno el estuche Y espero a que se endurezca Ojalá que funcione Pongo los auriculares en mis oídos Debo ser convincente Por suerte Bailo de maravilla Genial Sigue bailando, eh Lo ve Sin dulces Puedes pasar Lo logré Deliciosos Salió volando Y Jared la atrapa ¡Sí! ¿Qué es eso? Olvidé mi tarea Qué aburrido Será mejor que empiece Oh, podría comer dulces Fue una decisión dura Deliciosos Amo los dulces ¡Wow! Vean eso Es... Es arte Si los acomodo Haré un dibujo Eso me da una idea Muevo los dulces Sobre el lienzo Ahora uso otro color Hago un triángulo Y lo relleno Luego pondré más detalles Es una sandía de dulces Mi mejor obra hasta ahora Debo ir a clases No te muevas Si tienes dulces Los conseguiré ¿Ah? ¿Qué sucede? Vamos No quiero llegar tarde Oh, también tiene una sandía Dulces ¡Te atrapé! Ay, pensé que funcionaría Fuera de aquí Esto no será fácil Yo jamás traería dulces aquí Ah, eso solamente me hace sospechar más Vamos, escaneame Nada que ocultar ¿Ves? Bien Todo en orden Funcionó, Andigo Gracias No puedo creer que lo encontrara Nadie me ve Hora de unos dulces Denme sus dibujos Oiga, eso es mío Hora de evaluarlos Yo solo quería un poco de azúcar Gran trabajo, chicos Estoy orgullosa Pero solo habrá un ganador ¡Qué difícil! Me gusta más el de Jared ¡Bien hecho! ¿Ah? ¿En serio? ¿Yo? ¿Tú? Ven aquí ¡Vaya asombroso! Quiero agradecer a mis padres Y claro ¡Alto! ¿Un trofeo? ¡Vaya! ¿Flores? ¡Mis favoritas! ¡Maravilloso, Jared! Muchas gracias ¡Guau! Tiene un pésimo gusto Solo está celosa Mejor suerte la próxima Merezco un premio Este es mi tipo de arte ¡Mmm! Una obra maestra ¡Qué increíbles canciones! ¡Alto ahí! Sin comidas Ni bebidas ¿Qué? ¡Pero mi paleta! ¡Bien, Neire! Esto es tan tonto La comeré Un momento Tengo una mejor idea ¡Vamos, chispas! ¡Lluevan sobre mí! ¡Esto será genial! ¡Bien a levantarse! ¡Con eso bastará! ¡Perfecto! Maquillaje de chispas ¡De vuelta a la fiesta! ¡Muy bien! ¡Ya estoy lista! ¡Oh, guau! ¡Te ves genial! ¡Pasa! ¡Esta música es genial! ¡Nadie mira, o sí! ¡Hora de un dulce! ¡Delicioso! ¡Y nadie lo sabe! ¡Muy bien! ¡Ya abrí los dulces! ¡Tengo la cantidad perfecta! ¡Ah, no! ¡No pasarás con eso! ¡No! ¡Mis ricos dulces! ¡Así es! ¡Ellos no pertenecen aquí! ¡Cielos! ¡Ahora se ven como una pasta! ¡Un momento! ¡Tal vez mi clip ayude! ¡Sí! ¡Puedo inventar algo con esto! ¡Aplastaré estos dulces! ¡Aplastaré esta regla para cortarlos! ¡Dos cortes en dos direcciones! ¡Tomo una de estas partes! ¡Y las apilaré! ¡Sí! ¡Con eso basta! ¡A enrollarlas! ¡Bien! ¡A usar la regla otra vez! ¡La corto por la mitad! ¡Genial! ¡Tomaré una de estas partes! ¡Parece una flor! ¡Voy a abrir los pétalos! ¡Y listo! ¡Qué bonita! ¡La pondré en mi cabello! ¡Terminé! ¡Quedó perfecto! ¡Muy bien! ¡Intentemos una vez más! ¡Veamos! Nada, nada Espera, ¿y eso en tu cabeza? ¡Mis adornos! ¡Puedes pasar! ¡Sí! ¡Logré entrar! ¡Y ahora mi bocadillo! ¡Rico! ¡Guardaré el resto! Espera, ¿tienes comida encima? ¡Ay, porque aún no llega! ¿Dónde está? ¡Sorpresa! ¡Llegué! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Ven! ¡Entremos! ¿En serio? ¿No leen los letreros? No van a pasar con ese pastel ¿Qué? ¡No es justo! Oye, ven conmigo ¡Mira! ¡El pastel es un sombrero! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Esto será genial! ¡Vamos! ¿Ustedes? ¿No llevarán comida o sí? Veamos ¡Oh! ¡Lindo sombrero! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Todo en orden! ¡Pasen! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡A divertirnos! ¡Guau! ¡Cumpleaños en la discoteca! ¡Bien! ¡Probemos el pastel! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Pruébalo! ¡Claro! ¡Aquí voy! ¡Sí que es sabroso! ¡Qué cumpleaños tan increíble! ¡Esto no tiene fin! ¿Qué es esto? ¡Oh no, no, no! ¡Olvídalo! ¡Oh no! ¡Está molesta! ¿Qué voy a hacer? ¡También tengo comida! ¡No arrojaré mis dulces! Bueno, tal vez los coma ahora. ¡Los meteré en mi boca! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Siguiente! ¡Cómo comeré esto a tiempo! ¡No lo dejó pasar! ¡Esperen! ¡Puedo colar estos dulces! ¡Muy bien! ¡Corbata fuera! Y ahora, mi pistola de pegamento. Pondré unas gotas en la parte trasera. Sigue un poco de elástico. Pondré tiras elásticas por aquí. ¡Listo! ¡Ideal para mis dulces! ¡Miren! ¡Entraron todos! ¡Me pondré la corbata! ¡Y lista! ¡Mmm! ¿Trajiste dulces como el otro estudiante? No lo sé. Parece sospechosa. Esta lupa revelará la verdad. ¡Uy! ¡Es la misma corbata! ¡Buen gusto! ¡Que tengas una gran clase! ¡Lo logré! ¿Nadie mira o sí? ¡Nop! ¡Hora de chocolate! ¡Mmm! 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 ¿Cuál comeré ahora? ¡Sí, esta! ¡La sacaré por aquí! ¡Las otras pueden esperar! ¡Genial! ¡Ya es la hora! ¡El chocolate escondido sabe mejor! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Entra y prepárate para reprobar! ¡Wow! ¡Detente justo ahí! ¡No tienes ninguna hoja de respuestas, ¿verdad? ¡Oh! ¡De ninguna manera! ¿Estás seguro de eso? ¡Mire esto! ¡No se me ocurriría! ¡Muy bien! ¡Pero gira para mí! ¿Realmente es necesario? ¡Estoy limpio! ¿Por qué sospecha de mí? ¿Con quién estás hablando? ¿Y qué hay en la mochila? ¡Eh! ¡No será necesario! ¡Mmm! ¡Ábrela! ¡Ahora mismo! ¡Está bien! ¡Si usted lo dice! ¡Va a sentirse tan avergonzado! ¡Oiga! ¡No me la quite! ¡Ajá! ¡Oh! ¡No hay nada aquí! ¡Se lo dije! ¡Apuesto a que se siente bastante tonto ahora mismo! ¡No entiendo! ¡Estaba convencido de que encontraría algo! ¡Sé! ¡La vida está llena de decepciones! ¿Quieres irme ahora? ¡Algo está mal! ¡Ya sé! ¡No quería llegar a esto! ¡Pero no me has dejado opción! ¡Estás en problemas! ¡Sabe que se ve ridículo, ¿verdad? ¡Podemos terminar con esto! ¡Activando las gafas de rayos X! ¡Podemos acelerar esto! ¡No tengo todo el día! ¡Sé que estás escondiendo algo! ¡Bien! ¡Entra ahí! ¡Por fin! ¡Estaré observándote! ¡Eso es lo que siempre dice! ¡Ja ja! ¡No tiene idea! ¡No tiene sentido! ¡Voy a reprobar! ¡Hola campeón! ¿Algo anda mal? ¡Cuéntale a tu padre! ¡No entiendo nada de esto! ¡He intentado, intentado! ¡Pero simplemente no puedo aprenderlo! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Estás en un buen problema! ¡Supongo que es mejor que te prepares para una F! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Gracias por la ayuda, papá! ¡Ya sé! ¡He escrito las respuestas en un trozo de cartón con forma de mi zapato! ¡Lo pegaré en la suela! ¡Aquí tienes! ¡¿Qué?! ¡Eso es increíble! ¡Gracias, papá! ¡No hay problema, campeón! ¡Eso es lo que hacen los papás! ¡Je je! ¡Voy a probar este examen! ¡Ja ja! ¡No eres tan inteligente ahora, ¿verdad? ¡Oh oh! ¡Nos vemos! ¡Creo que no hay moros en la costa! ¡Es hora de obtener una A! ¡Este pie me dará una buena mano! ¡Ja ja! ¿Qué necesito estudiar? ¡Vaya! ¡Me pregunto qué habré en la televisión! ¡Oh wow! ¡Mira eso! ¡Es tan lindo! ¡Wow! ¡Amo la naturaleza! ¡Oh oh! ¿Qué pasa, nerd? ¿Qué estás viendo? ¡Esto es aburrido! ¡Necesitamos cambiar el canal! ¿Dónde está el control remoto? ¡Estoy viendo esto! ¡Me lo llevo! ¡Mío! Creo que el gran juego está en vivo. ¡Así está mucho mejor! ¿Qué? ¡No! ¡Sabes que no me gusta el deporte! ¿Por qué me estás mirando así? ¡Estoy viendo esto, de acuerdo! ¡Acéptalo! ¡Eso es todo! ¡Ya he tenido suficiente! ¡Te he tratado con suavidad, pero ya no más! ¡Dame eso! ¿Qué estás haciendo? ¡Basto! ¡Vas a romperlo! ¡Sin piedad! ¡Espera! ¡Dame un segundo! ¡De acuerdo! ¡Sigamos! ¡Es mío! ¡Dejen de pelear! ¡Lo digo en serio! ¡Ya verán! ¿Estás viendo esto, verdad? ¡Abrázame, Justin! ¡Sé qué hacer! ¡Es hora de divertirme! ¡Sería una lástima si Alex perdiera sus anteojos! ¡Los mantendré a salvo! ¡Nunca seas demasiado cuidadoso! ¡No puedo creer que hagas eso! ¡Eso fue cruel! ¡Muy cruel! ¡No hice nada! ¿Dónde están mis anteojos? ¡Devuélveselos! ¡Ahora! ¡Está bien! ¡Pensé que eras buena onda! ¡Tómalos! ¡Debería haberlo sabido! ¡Eres el peor! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Voy a colocar estos clips alrededor del borde de la mesa de esta forma! ¡Ahora puedo poner los anteojos de Alex en ellos! ¡Nunca los volverá a perder! ¡Soy demasiado amable con él! ¡No tiene nada que ver con la chica espeluznante de la televisión! ¡Oye, Alex! ¡Deberías echarle un vistazo a esto! ¡No estoy interesado! ¡De hecho, eso se ve muy bien! ¿Lo ven? ¡Eso no fue tan difícil, ¿verdad? ¡Después de todo no eres tan malo! ¡Estaba buscando esos anteojos! ¡Son mi par favorito! ¡Te ves bien, hermano! ¿Cambiamos de canal? ¡Esto sí me gusta! ¡Y esa chica extraña se fue por fin! ¡Sentí que estaba mirando dentro de mi alma! ¡Ah! ¡No lo entiendo! ¿Qué significa esto? ¡Es tan confuso! ¿Por qué no pueden hacer las matemáticas más fáciles? ¡Nunca voy a aprender nada de esto! ¡Ah! ¡Estoy despierto! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡La linterna se apagó! ¡Lo que me faltaba! ¡Nunca voy a aprender esto! ¡Ah! ¡Hora de un bocadillo de medianoche! ¡Espera, Alex! ¡Estoy soñando! ¿Justin, eres tú? ¿Dónde estás, amigo? ¡No puedo ver nada! ¡Ah! ¿Por qué hiciste eso? Vamos a encender las luces. ¿Por qué estás sentado en la oscuridad? ¡Deberías estar durmiendo! ¡Tengo un examen! ¡Y no entiendo nada de lo que estoy leyendo! ¡Estoy empezando a entrar en pánico! ¡No se queda nada en mi cabeza! ¡Una cosa entra, otra sale! ¡Oye, relájate! Solo necesitamos pensar un poco. ¡Ese es el problema! ¡Ay, eso duele! ¡Eso es! ¡Ya sé qué hacer! ¡Espérame ahí! ¡Ese golpe necesita una curita! ¡Pero primero necesito hacer algunas modificaciones! ¡Comenzaré quitando esta parte! ¡No la necesitamos! ¡Escribí todas las ecuaciones de Alex en un pedazo de papel! ¡Lo pegaré en la curita! ¡Lo ocultaré detrás del diseño! ¡Mira lo que tengo! ¡Pero no es una curita común! ¡Es la respuesta a todos tus problemas! ¡Guau! ¡Eso es asombroso! ¡Sí, lo sé! ¡Lo pegaré justo aquí! ¡Guau! ¡Es tan astuto! ¡Me encanta! ¡No sé la respuesta a esto! ¡Pero eso no es un problema! ¡Tengo todas las respuestas aquí mismo! ¡Y todo gracias a Justin! ¡Bien! ¡Que sigue! ¡Alto ahí! ¡Sin comida en el cine! ¡Ustedes nunca aprenden, ¿verdad? ¡Pero las reglas son para romperse! ¡Si eres lo bastante atrevido, claro! ¡Soy brillante con la manicura! ¡La guardia! ¡Muy bien! ¡Sigue la inspección, señoritas! ¿Qué hay para mí hoy? ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Pues yo no confío en ti! ¡Hm! ¡Lo sabía! ¿No tienes nada? ¿Y qué es todo esto? ¡Hola, dulces! ¡No nací ayer, cariño! ¿Esto realmente es mayonesa? ¡Claro! Bien, de acuerdo ¡No más dulces! ¡No seré gentil la próxima vez! ¡Vendré mañana! ¡Uf! ¡No es la mejor guardia! ¡Ella pensó que esto es mayonesa! ¡Tarán! ¡Ciudad de dulces, bebé! ¿Qué haría yo sin ti? ¡Salud para mí! ¡Dulce bondad azucarada! ¡Soy una genio! ¡Ja, ja, ja, ja! Ir a bailar fue una gran idea ¿Ya se me borró el labial? Menos mal que vine preparada Nunca se sabe cuándo urge retocar ¡Hola! ¡Es tan genial! ¡Eso me recuerda! También tengo maquillaje ¿Ves? Pero el mío es algo diferente ¡Casi lo olvido! ¡Es tan rico! ¡No debes comerlo, Naomi! ¡Relájate! Esto es un dulce, ¿ves? ¡Guau! ¡Increíble! ¿Esa chica cree que es inteligente? ¡Oye, chica dulce! ¡Hola! ¡Es mi labial! ¡No mires de cerca! Se ve rojo en color Bonito y cremoso Aún no me acerqué lo suficiente Interesante Veré las moléculas Veré las moléculas ¿Qué DJ más raro? Bueno Está bien ¡Gracias! No tan brillante, ¿eh? ¡Pruébalo! ¡Mmm! ¡Es muy bueno! Esta doctora tarda demasiado ¡Qué día! ¿Todos aquí para verme? ¡Doctora! ¿Quién sigue? ¡Elíjeme! ¡Por favor! Vayamos con... ¡Oh! Sabía que dejé mi agua en alguna parte ¡Hay que hidratarse! ¡Vaya broma! ¿Quién es el último? ¿Puedo entrar? Muchas gracias ¡Uh! Lo tengo Calma ¡Listo! ¡Pobrecita! ¡Uy! ¡Cada vez! Hola, doctora ¡Oh! Hola Entré por mi cuenta ¿Está bien? Vine a ayudar ¿Solo un segundo? No todo es lo que parece Pensé que tendrías hambre Lo mejor está aquí Mucha comida para el cerebro Sabía que estudiar medicina sería bueno ¡Mira! ¡Solo soy yo! Gracias Y acabo de hacer café ¡Amo los lunes!